La Nación Más 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 particularmente la vicepresidenta está preocupada por las denominadas causas de corrupción K. Una particularmente, sobre logra pública que se denomina vialida, tendrá sentencia en los próximos meses y Cristina Fernández, con ese apuro por reformar a la justicia, ampliar la corte, el consejo de la magistratura, está preocupada porque podría ser condenada en una sentencia que tal vez incluso podrían habilitarla de cara a la próxima elección. Ahora sí, está listo Rodrigo Porto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Dónde estás vos? Buenas tardes. Estamos aquí en Plaza de Mayo. Detrás de todas estas banderas está el escenario montado de los dirigentes de izquierda. Están, por ejemplo, Nicolás Delcaño, Miriam Bregman, también Eduardo Belibón y Gabriel Solano. Todo lo que es el frente de izquierda, las columnas se han concentrado en la avenida 9 de Julio, 9 de Julio de la avenida de Mayo, 9 de Julio de Corrientes de Nuevo Bélgico y han marchado por Diagonal Sur, por la avenida de Mayo y por Diagonal Norte. Acaban de llegar las columnas entonces aquí del MST, del Polo Obrero. ¿Cuál es el lema de esta marcha? Anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está el escenario montado por adelante de lo que es el monumento a las piedras, los caídos por el COVID. Y para remarcar que esta marcha no tiene nada que ver con la concentración de las 4 de la tarde, que son ciudadanos autoconvocados en contra del gobierno. Aquí, si bien también es una marcha en contra del gobierno y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con una protesta de la izquierda. Así que recordemos, va a haber también una protesta a nivel nacional el jueves con amenaza a Campe en la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo de la Nación. Se ve mucha gente ahí con el dron de la Nación, vemos agrupaciones que van marchando. Me crucé viniendo para el canal con el movimiento Evita también en una columna cerca de agronomía. ¿Qué se espera para dentro de un rato mientras ocurre esta marcha? Bueno, van a tener un documento, en contra obviamente del acuerdo con el Fondo, también en contra del gobierno para pedir partidas alimentarias a los comedores, también aumento en los planes sociales y dirigentes que habitualmente se movilizan por la avenida 9 de Julio, como Gabriel Solano, este menopil Marry Paul, Manuel Castañeda también, el nuevo más diferente dirigente de izquierda que van en un documento cada uno aquí en Plaza de Mayo, en un escenario montado a la altura del máctil y después seguramente que van a desconcentrar. Y la mirada puesta en que no se crucen con los ciudadanos autoconvocados que van a concentrar fundamentalmente en el obelisco, pero que eso será seguramente en un ratito. Con el argentinazo, ¿no, Rodri? Así se está difundiendo bajo ese hashtag en redes sociales. Te agradecemos, nos movemos hacia otro punto muy cerquita de donde estás vos, otra marcha piqueteria de izquierda. Diego Lewen, en ese punto, ¿dónde estás? Específicamente vos, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos trabajando en... ...pucos, estamos a 200 metros de la Plaza de Mayo. Acá pueden ver las imágenes de los últimos militantes que son los del Polo Obrero, pero, por ejemplo, el MAS, el Movimiento al Socialismo, fue por Diagonal Sur, ¿no? Porque quieren ingresar a la plaza por los demás costados porque aquí ya no entra más gente, hay miles y miles de personas. Hay que decir que la concentración comenzó al mediodía y que la Avenida 9 de Julio estuvo prácticamente cortada entre la Avenida Belgrano y Avenida de Mayo hasta recién. Hace aproximadamente unos 5 minutos se liberó el tránsito por la Avenida 9 de Julio, pero por ahora aquí, la Plaza de Mayo, tiene miles de militantes que obviamente lo que piden es no al pago de la deuda externa y también la anulación del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, algo interesante, hubo cánticos contra la CGT. Empezaron a cantar. Cordos, Daer y Moyano siempre fueron, bueno, un insulto en el medio del Estado, ¿no? Como diciendo que ellos siempre estuvieron a favor del Estado y no de los trabajadores y de la gente. Bueno, mucha gente y algunas palabras que se repiten, ¿no? Deuda, bueno, ajuste, reclamos de todo tipo. ¿Esas son las consignas, Diego? Sí, exactamente. Además, lo que piden es que los recursos vayan para resolver las necesidades populares. Es decir, salarios, trabajo genuino, jubilaciones, salud, educación, vivienda y cuidados. Esas son las premisas que tienen los movimientos sociales, que por un lado son movimientos sociales, no está la unidad piquetera completa. Por ejemplo, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, no ha venido en este momento, pero sí vinieron, por ejemplo, el Polo Obrero y el MST, que sí forman parte de la unidad piquetera, pero los que sí convocaron también es el Frente de Izquierda. Pero como vos decías, ese es el petitorio y de eso se va a tratar el documento que van a leer en unos minutos, ¿no? Donde además se van a meter en la coyuntura política, porque van a hablar de lo que está pasando con el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, con el alejamiento, con la renuncia, mejor dicho, del Ministro Guzmán, y también van a estar hablando de Silvina Batakis sobre el escenario. Bueno, en relación a lo que decís, Diego, lo que mencionábamos hace un ratito, también en segundos nada más vamos a estar compartiendo las declaraciones del Presidente después de su alocución en la Casa de la Provincia de Tucumán, confirmando, primero que mañana se va a estar reuniendo con la aflamante Ministra de Economía, Silvina Batakis, para ver los pasos a seguir. Demasiado lento, porque presentó el equipo Batakis, pero no conocemos el plan. Además, y el plan, si es el mismo, es el que llevó a la renuncia de Guzmán. Vamos con Robertino Sánchez Flecha, está en otro de los móviles, amplia cobertura de La Nación Más, él está en el obelisco. Robertino, buenas tardes. Hola, Hugo, Viviana, buenas tardes para ustedes. Estamos exactamente trabajando en el obelisco, en este caso enfrente de lo que se conoce como Plaza de la República, a donde se están congregando manifestantes, ciudadanos y distintos militantes vinculados con partidos y espacios liberales, libertarios. También sabemos que hay algunas personas vinculadas al ala más de los alcoholes y al ala más dura del PRO. También, obviamente, ciudadanos autoconvocados que se sienten identificados con este tipo de movilización bajo el nombre de Argentinazo o de Hashtag 9J. Aquí están, en este día de la independencia, reclamando en contra del gobierno, se escuchan consignas disgustadas solamente por el rumbo económico del país, en contra de la nueva ministra de Economía, del discurso de Alberto Fernández esta tarde, las palabras de la vicepresidenta ayer. Así que aquí están, comenzaron a congregarse alrededor de las 3 de la tarde, Hugo y Vivi. Y desde entonces va llegando gente. Hay una larga fila, les cuento, desde Avenida Corrientes, ¿sí? Más o menos desde Callao, que llegan hasta aquí, hasta el obelisco, y se espera que por lo menos hasta las 19 se junte público en esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Robertino, si pudieras hablar con alguno de los manifestantes, sería bueno porque queremos saber cuál es la motivación para estar allí, en este día de la patria, pero ¿qué piensan particularmente? Sí, claro, por supuesto, aquí estamos, a ver si tenemos algunos voluntarios que nos pueden contar qué los trae aquí esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos trabajando en vivo para la Nación Más. Bueno, ¿qué lo trae hoy aquí, este día de la independencia? Primero quiero decir una cosa que no tiene nada que ver. Hay mucha gente que no puede entrar en este momento, hay mucha gente que en este momento no puede entrar a la plaza porque en Córdoba y en Independencia está cerrado al tráfico. Está cortado. Está cortado y no permiten la entrada de los autos, eso en primer lugar. Yo estoy aquí porque hoy es el día de la independencia de nuestra patria. Y todo lo que está pasando en este momento va en contra de todo lo que republicanamente se habla, lo que dice la Constitución. No hay un plan, no hay futuro. Lo que yo siento realmente es que en este momento no hay futuro. Yo soy un empresario, ¿no es cierto? Y no tengo posibilidades de crecer porque no me lo permiten. Sea el CEPO, sea todo lo que pasa. Además, si dentro del gobierno no tienen algo reglamentado para nosotros, para el futuro, no sé lo que puede pasar de aquí para adelante. Y esa es la lucha que tenemos que tener todos. Por eso estamos hoy aquí. Bien. Le agradezco mucho por su testimonio. No sé si tenemos tiempo breve para hacer otro más, sino luego. Sí, sí, dale. Aquí estamos. Perfecto. Una más. Somos aquí otra persona que está aquí. Bueno, ¿qué lo trae de aquí? Bueno, ahí lo escuchamos seguramente. Ahí perdimos el... Algún temita así en el audio. Pero, por supuesto, ya saludamos a Félix Lonigro. Pero, además de los móviles, tenemos muchos y grandes invitados. Hola, Félix, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Pero, ¿ocupado como abogado constitucionalista por este mensaje a los jueces, al abrirle los sobres, sobre todo a jueces que tienen que intervenir en causa de corrupción, lo que ocurrió días anteriores? ¿Es que, además, no sabemos de dónde viene y eso puede resultar una intimación al Poder Judicial? Y, por supuesto, porque todo lo que tenga que ver, todos los embates contra la Corte, con la Justicia, sea el Consejo de la Magistratura, que es un órgano que está dentro del Poder Judicial, o la Justicia Inferior, o sea, todo es preocupante, porque este señor lo decía recién, es interesante, muy interesante, ¿no?, por venir alguien de la calle. Decía, estamos festejando la independencia, y después hablo de República. Y una de las características del sistema republicano es precisamente la independencia de los tres órganos de gobierno y, particularmente, del Poder Judicial. Entonces, cuando ocurren embates contra el Poder Judicial, creo que en la Argentina, si hay algo que nos está faltando, justamente, es declarar la independencia del Poder Judicial respecto del Poder Político. No solo los jueces, que tienen que hacer lo suyo para autoproclamarse independientes, es decir, abandonar un poco el temor, no es fácil, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano que ejerce facultades disciplinarias sobre los jueces inferiores, es un órgano que inicia el procedimiento de remoción respecto a los jueces inferiores, y hay políticos, hay legisladores, diputados y senadores, hay representantes de Ejecutivos, entonces hay como una presión fuerte ahí en un órgano creado por la Reforma del 94 que no es muy feliz que digamos, en cuanto a su integración, por la presión que puede ejercer. Si Cristina Fernández fuese a condenar a la causa de la pública y vialidad, en donde Diego Luciani está pidiendo, justamente, una condena, se va a conocer en los próximos meses. Entonces, ¿esa condena, tal como marca la ley, puede impedirle ser candidata o no todavía por la falta del doble conforme, las apelaciones que hacen que las sentencias nunca terminen de ejecutarse o cumplirse? No tenemos en la Argentina lo que se llama ficha limpia. En la Argentina, ¿quiénes son los que no se pueden presentar como candidatos? Aquellos que tienen una condena firme. Lamentablemente, este es un tema que habrá que mejorar, pero porque hay otros países, inclusive Uruguay, en los que ni siquiera los procesados se pueden presentar como candidatos. Si Cristina Fernández, eventualmente, en esa cosa de vialidad, que es muy probable que pudiera tener una condena, hasta que no quede firme, eso no le va a impedir ser candidata. Estamos lejos de las elecciones, pero para los tiempos de la justicia estamos cerca de las elecciones a los efectos de que una eventual condena de primera instancia la pueda inhabilitar. Para algunas cosas es mejor estar lejos, para otras no tanto. Para nosotros, que somos... El otro día alguien dijo, es como la toma de rehenes más larga de la historia, somos 44 millones de argentinos, rehenes de una situación que nos excede. Félix, ya seguimos con usted, hay muchísimo para analizar, pero también para analizar, es interesante lo que dijo hoy el presidente Alberto Fernández en la provincia de Tucumán. Y en un ratito lo vamos a poner al aire, porque hablo no solo de lo que va a pasar mañana, esta reunión que prometió con la ministra de Economía, Silvina Batakis, sino también dio su opinión sobre la forma en la que Martín Guzmán decide correrse del gobierno. ¿Lo comparte o no lo comparte? ¿Lo comparte y lo respeta, pero no está de acuerdo? Bueno, es interesante esa mirada. Sí, pero antes, escuchemos, Alberto, cuando tira la pelota afuera, y habla de que el problema de la Argentina es de los profetas del odio. Míralo. Hace solo un año atrás, los profetas del odio discutían la calidad de las vacunas y acusaban al gobierno de envenenarlos. Parece que fue hace mucho tiempo, pero apenas pasó un año. En su vocación por dividirnos, pero anunciaban las peores calamidades. Pero la historia fue otra. El segundo semestre del 2021 fue récord en producción, exportaciones y en obra pública. Descendió notablemente el desempleo. Tuvimos la más importante temporada de vacaciones de los últimos años. Bueno, hay que señalar que el discurso de Alberto se ciñó estrictamente a lo que estaba escrito, tal vez para evitar los errores. Claramente. Estos errores no forzados que tiene el presidente cuando habla de más, probablemente, o cuando se contradice o deja expuesto sus propias contradicciones. Dice que el problema de la Argentina es de los profetas del odio. Todos sabemos, porque los analistas así coinciden, que el problema económico deriva de un problema político, de un frente que fue elegido por Cristina Fernández, que ahora se quiere salvar del frente. Pero si el diagnóstico está mal, porque claramente, tal vez los intereses de los que están gobernando no sean idénticos a los intereses del país, el tratamiento está mal. Y si encima el mal tratamiento se intenta decir que los profetas del odio, que no sé quiénes son, porque la verdad que como expresión es, además de vulgar, no es nítida, no es clara, no explica quiénes son para ellos los profetas del odio. ¿Quién es la oposición? ¿Quiénes son los grupos financieros? ¿Quién es Estados Unidos? ¿Quién es Putin? Nadie sabe quiénes son los profetas del odio. Lo único que se sabe es que el presidente a esta altura, después de una semana muy crítica, que incluso se llegó a comparar con lo que pasó en los 80, cuando Menem vació de poder al presidente Menem, otro hablaron de lo que pasó con De la Rúa y Chacho Álvarez allí en la crisis de la Alianza, todos vestigios de una semana. Complicado el presidente, estábamos esperando su posicionamiento con algún tipo de autocrítica, dice que el problema está afuera. Y él sabe, y todos sabemos que el problema está dentro. Para muchos, esta mala información de los asesores del presidente, tal vez que él solo pueda creer, está explicada porque el presidente está absolutamente divorciado de la realidad. Y sigue creyendo que Guzmán renunció por una famosa crisis de crecimiento. Bueno, y habló también, o hizo un llamado a la unidad. En un momento el presidente menciona que no puede creer como algunos en este contexto complicadísimo que estamos viendo todos los argentinos. Alguien se frota las manos, habló de los detractores. Yo me quiero detener antes de presentar parte de lo que dijo hoy en Tucumán Alberto Fernández, de lo que sucedió en la homilía. El obispo de Tucumán hablaba, se lo veía al jefe de gabinete Juan Manzur, y a su derecha, el asiento vacío. El presidente no asistió, y en un momento dice el obispo de Tucumán, hoy nuestra patria es un pueblo hambriento, desconcertado, preocupado y herido. Hablando justamente de lo que dijo Alberto Fernández de la salida de Martín Guzmán, palabras más, palabras menos, ahora lo van a escuchar. Él sabe que yo no comparto el modo en el que se fue del gobierno. Yo sé que Martín Guzmán se fue, y él sabe lo que yo pienso de cómo lo hizo, y con eso me alcanza. Y yo creo que hay también cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que eso hubiera ocurrido de otro modo. Pero bueno, ahora la pinista se llama Silvina Batakis. Tenemos que hablar de ella. Recién lo hablábamos con Sergio Massa, y lo que le pregunto es si hay una intención a partir de ahora del Frente de Todos, si es que, bueno, hay un Frente de Todos distinto, si hay una intención de que las discusiones queden puertas hacia adentro, y de, bueno, resolver las cuestiones internas de esa manera. ¿Da la sensación de que a partir de ahora va a ser así? No sé cómo va a ser porque no hablamos de eso. Lo que sí sé es que hay un momento en que todos nos damos cuenta que tenemos un común denominador que nos une. Yo lo he dicho muchas veces. Yo tengo diferencias. Puedo tener diferencias con Cristina, pero en lo sustancial no las tengo las diferencias. Yo sé que ella representa los mismos intereses que yo. Algo similar hubo lo que dijo ayer en el calafate Cristina sobre la salida de Guzmán. Yo puedo tener diferencias con Alberto, pero no coincido en la manera en la que se fue a Guzmán. Sí, y esto que vos decís claramente. Ahora le echan la culpa a todos los que se fueron o a todos los que se van. Pero a Guzmán lo vaciaron de poder. Lógico. Una y otra vez, públicamente, Cristina lo fuera dando, como hace con el presidente. Los acompaña hasta el borde del abismo, no los empuja, y ahí quiere retroceder y que todo cambie. Que caigan solos, digamos. Bueno, entonces, este problema entre lo emocional y estratégico de Cristina Fernández, ayer se la vio también en un tono menos agresivo para con el presidente, demuestran que el problema lo tienen adentro. Yo creo que la oposición, y esto es una opinión, por supuesto, se ha comportado seriamente frente a la crisis económica, social y política que tiene. Eso hay que destacarlo. Y una ministra de Economía flamante, que según ella, el mejor ministro de Economía de la historia fue el ministro de Perón, ¿no? Con todo lo que eso significa, y lo vamos a poder analizar después. Una ministra que promete para el sector agropecuario, digo, atención, que no va a haber aumento de retenciones, que el déficit no es un problema, y que todo se puede solucionar. Y, una frase poco feliz de esta semana, que las personas que deciden irse de viaje, esa decisión que toman, colisionan contra los puestos de trabajo. En verdad, algo que se contradice con lo que pasa dentro de su propia familia, que además se contradice con lo que hacen la mayoría de los funcionarios, pero se contradice con las libertades individuales. No hay manera de discutir a esta altura que las libertades individuales son una garantía esencial del libre tránsito de los individuos, que deberían poder irse a donde quieran, y que el problema de los dólares está explicado por los subsidios permanentes, y porque la Argentina se debate hoy entre una devaluación que generaría más inflación, pero permitiría más exportación y más dólares, o lo que están haciendo, que es un cierre a las importaciones, porque faltan dólares, y eso puede provocar una recesión. Eso no obedece a los profetas del odio, ni siquiera a Martín Guzmán, que fue criticado, porque, claro, fue muy lento en las políticas, pero me parece que el gobierno está claramente en una encerrona. Pero el tema judicial, Félix, sigue siendo uno de los escenarios que más inquieta. Para muchos no es comparable a los 80 ni a los 2000, en el caso de Alfonsín, ni en el caso de La Ruga, porque hay un problema mucho mayor que enfrenta en este caso parte de la coalición en gobierno, que son las causas de corrupción. Es que, exactamente, ese es uno de los grandes problemas que la sociedad no termina de asimilar respecto de un gobierno que muchas veces habla de moralidad, etcétera, pero bueno, tiene serios problemas, están muy comprometidos, muchos funcionarios comprometidos con causas de corrupción. De hecho, tenemos a Cristina Fernández a punto de ser condenado. Yo creo que el tema de la vialidad va a tener, por lo menos, en lo que significa la defraudación del Estado, va a tener una condena. Y es casi casi histórico. Ahora, además de esto, que es la corrupción y del embate, y de los embates al Poder Judicial, la propia dinámica del enemigo adentro del gobierno, que ellos no reconocen nunca, pero no lo reconocen, no porque no quieren, sino porque en realidad, o sea, no porque no saben, sino porque no quieren. No les condena hacerlo. Recién escuchaba decir a Fernández el tema del déficit. No lo dijo recién acá, lo dijo en su alocución. Dice que es necesario tener un déficit equilibrado. Pero resulta que para la ministra no es un problema. No es un problema. Entonces, ya es un tema de fondo respecto al manejo de la economía, el que ellos mismos, por tener una grieta interna, no pueden manejar. Lo que estamos viviendo es histórico en cuanto a un presidente que está hackeado por su propia vicepresidenta. Hemos tenido en la historia presidentes débiles. Derqui, por ejemplo, era débil porque el poder lo tenía Mitre, lo tenía Urquiza. Venimos más acá. Campor era débil porque el poder lo tenía Perón. No sé, Juárez Elman era débil porque el poder lo tenía Roca. Pero Mitre, Urquiza, Perón, Roca, estaban afuera del gobierno. Acá, primero que es la primera vez que una presidenta es luego vicepresidenta. Claro. Qué dato, es interesante. Esa es la primera vez en la historia. Pero justamente eso es lo que condiciona Alberto Fernández porque tiene justamente al ejercicio, a quien ejerce verdaderamente el poder dentro de su propio seno de gobierno. Eso es lo que hace. Y además, hay que poner dentro el análisis para terminar y ahora vamos con Robertino, ¿no? Porque queremos recorrer con los móviles y escucharte a vos es interesantísimo. Hay que explicar el perfil de Cristina Fernández que para muchos tiene que ser puesto en el contexto de alguien que se autocelebra de manera permanente y que los rasgos de su propia personalidad tal vez sean parte de lo que se refleja en el problema que el propio gobierno enfrenta. Pero déjame decirte algo muy breve. Dale. Ella dice no voy a revolear ministros. Por ahora, dijo. Por ahora. Pero, a ver, vive todo el tiempo indicándole al presidente el poder lo tengo yo. O porque revolea ministros o porque dice no los revoleo porque no quiero. No puede salirse del centro de la escena. Ella lo hace cada tanto ahora lo hace más habitualmente porque hay un riesgo inminente. ¿Vamos con Robertino? Así es. Argentinazo, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Allí en el obelisco Robertino, todo tuyo. Te escuchamos y además nos interesa conocer el testimonio de cada uno de los presentes, ¿no? Hernán. Hernán. ¿Robertino? Vivi y equipo me escuchan. Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Un poquito más alto si podés. Bueno, ahí está Robertino Sánchez Flecha en el obelisco. Sí, te escuchamos. Tengo dificultades con el audio, no sé si me estás escuchando. Te escuchamos, te escuchamos. Acerca el micrófono un poquito más. Se me cortaba la palabra. Les decía que estamos trabajando aquí en el obelisco y va tomando color. La verdad es que es muy nutrida la convocatoria. Les anticipaban la última salida de una especie de cordón muy tumultuoso de gente que se ve desde Avenida Corrientes que es la intersección que cruza que llega aquí hasta el obelisco y se cruza con Avenida 9 de Julio y la verdad es que la gente se me pierde en el horizonte prácticamente hasta Avenida Callao. Mucha gente que va llegando cada vez más. Estaba convocado originalmente en torno a las 4 o 5 de la tarde y ya estamos en presencia de una cantidad importante de público y también algunos dirigentes importantes de Juntos por el Cambio también de Espacios Libertarios como les contábamos temprano. Acabo de ver recién a Erlán Lombardi que es exsecretario de medios del gobierno de Mauricio Macri que estaba por aquí si les parece cuando ustedes me den el ok podemos acercarnos para hablar con él o con más gente. Mientras tanto si querés acercate si lo tenés a Lombardi cerca para hablar con él pero digo eso justamente te iba a preguntar si veías caras del ámbito político porque hoy Rodrigo Porto nuestro compañero a la mañana le preguntó a Horacio Rodríguez Larreta si esta tarde iba a estar en el argentinazo y no dio el sí no fue contundente con la respuesta. Lo que pasa que ese sector es como más prudente no quiere o sea quieren acercarse al poder sin la grieta la idea es amor 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 sin Delia por supuesto pero bajo esta consigna me parece que lo que aparece más son los llamados halcones ¿no Rodrigo? exactamente Hugo tiene que ver con eso que vos mencionabas de hecho cuando repasamos el listado de quienes confirmaron que en un rato se van a acercar y quienes ya están llegando están por aquí son personas más vinculadas a la línea que podemos ubicar detrás o en el equipo de Patricia Bullrich ¿verdad? que es alguien que compite dentro del PRO en otra línea diferente a la de Horacio Rodríguez Larreta o algunos que también están muy cerca hoy de Mauricio Macri no tenemos confirmación por el momento de gente que forme parte del equipo de Horacio Rodríguez Larreta si algunos libertarios no así Javier Milei les cuento porque estaba con mucha agenda y me contaron que si bien estaba al tanto de la manifestación no podía venir si iba a ser lo propio José Luis Esper pero como les digo se van a juntar bastantes dirigentes que tienen la intención de venir a acompañar aquí a ver si tenemos más testimonios Robert a ver podemos escuchar bueno aquí hay mucha gente dos señoras que se han acercado aquí 9 de julio que las trae por aquí esta tarde buenas tardes como están buenas tardes como estás nos trae la patria nos trae la libertad y nos trae el hartazgo absoluto hartazgo de un gobierno que no escucha que no ve que no mira que no entiende la realidad que estamos padeciendo los 46 millones de argentinos un gobierno que se nos ríe en la cara que pasa por encima de nuestras libertades y nuestros derechos como el primer día pero basta la democracia no les da derecho a hacer de este país un desastre yo me acerqué a vos para hacerte un reclamo con ella y con tantos otros estamos tratando de lograr que puedan permitir el ingreso de los manifestantes por la patria con la celeste y blanca y no de los piqueteros que dejan instalar acá todos los días y la policía les impide el ingreso por orden del gobierno de la ciudad de buenos aires no pueden acercarse caminando digamos no están todos en autos y en autos por toda la 9 de julio que no dejan ingresar que es absolutamente imposible que puedan manifestarse porque no hay donde ubicar los autos con tanta cantidad ahora es el gobierno de la ciudad el que está impidiendo el ingreso de quienes manifestamos con la celeste y blanca tenemos el mensaje y más allá de eso en el caso suyo que es lo que la moviliza que conquista en desacuerdo porque es la decisión de venir a... ...que dijo Pato y a su vez aumento la apuesta ¿sí? necesitamos libertad y justicia porque los próximos días necesitamos proteger al fiscal ¿sí? Luciani Luciani que lleva adelante las causas que justamente Cristina Fernández de Kirchner está muy comprometida entonces respaldemos toda la ciudadanía a la justicia y por favor señor que dejen pasar a la gente que se quiere manifestar en este momento muchas gracias para las 12 mientras seguís me parece que digamos lo importante acá es escuchar a la gente a todos los que se están reuniendo ahí así que tenés prioridad Robertino queremos seguir escuchando más testimonios pero digo esto que dice la mujer es interesante o sea la gente que llega en vehículo no tiene modo de seguir avanzando no claro lo que pasa es que hay una decisión de 5 cuadras a la redonda digamos del obelisco está cortado el tránsito vehicular digamos y por lo que preguntamos tiene que ver con una cuestión de decisión digamos netamente de tránsito con una cuestión de precaución y de prudencia porque hay muchos manifestantes y realmente el avance de los vehículos sería bastante complejo pero en principio viene por ese lado que hay gente que se acerca en auto y que le gustaría acercarse a con el auto tocar bocina digamos y protestar desde allí y no pueden llegar hasta el obelisco a ver más testimonios Robertino mucha gente se ve mucha gente mucha gente y gente que se va sumando que va llegando aquí buenas tardes estamos en vivo para la nación más señora ¿cómo va? ¿todo bien? Sí la verdad que sí me siento muy conmovida y contenta por la cantidad de gente que está comenzando a llegar acá la gran mayoría lo que queremos es el fin del kirchnerismo porque es evidente que es la ruina es el hundimiento de nuestro país hace más de una década pero como hubo mucha gente que no se dio cuenta en la última elección estamos así nosotros no queremos ser Cuba no queremos ser Venezuela queremos un país que progrese donde los corruptos vayan presos y donde la gente pueda progresar que no la maten con impuestos que haya trabajo que mejore la educación que la hundieron en dos años de cuarentena obligatoria y ridícula por todo eso estamos acá muchas gracias muchas gracias acá y una señora con la cacerola sí la primera vez que viene una movilización vine a todas a todas vengo a todas ¿y hoy por qué? y por lo que siempre porque tenemos que defendernos cada vez estamos peor realmente es una cosa de locos esto lo que nos está pasando y las peleas entre ellos nos está hundiendo al país a nosotros así que realmente es una cosa de locos y yo recibí un mail donde hay que tendrían que investigarlo donde hay Cristina y Vudú a los abrazos y los besos y dicen por eso mataron al periodista Castro hay más testimonios muchas personas ustedes que las traen aquí esta tarde buenas tardes y gracias por el tiempo nosotros venimos acá para pedir por nuestro país por nuestros hijos por nuestros nietos no podemos seguir viviendo así no podemos bajo ningún punto ¿qué piensan como ciudadanos de todas las discusiones y las tensiones y la renuncia del ministro de la semana pasada? ¿qué les pasa como ciudadanos que se acercan aquí a protestar? y que nos pasa que de repente nosotros tenemos el mismo derecho que tienen todos y esta gente nos está llevando puesta realmente nosotros tenemos negocio no tenemos precios no tenemos cómo comprar ¿comerciante? yo soy comerciante mi marido construye tiene en estos momentos una obra en construcción que no tiene precios de ningún material no podemos seguir adelante y por otra parte nosotros tenemos que dar respuesta a los inversores y los inversores se piden resultados no podemos seguir viviendo de esta manera algo tiene que pasar yo no quiero ¿elecciones anticipadas ya? no, no yo la verdad me encanta que acá no están en acuerdo usted señora que decía recién yo quiero elecciones anticipadas ya que se vayan todos que no quede uno solo porque ya somos Venezuela pero vos estás en contra también pero no pensás como ella en ese sentido yo creo que tienen que terminar el mandato y que tiene que haber elecciones como corresponde y nada y tiene que ganar el que tenga la mejor propuesta y ya está viste muchas gracias a las tres testimonios de ciudadanos que se acercan a manifestar a reclamar aquí en este 9 de julio de celebrar este 9 de julio 206 años de independencia y la cautela la prudencia es que se fortalezca la democracia que los gobiernos terminen su mandato por supuesto que está la crítica que están las expresiones pero claramente bueno nosotros recogemos esas opiniones pero decimos no hay manera de construir una nación sólida si bueno no se da cumplimiento a la constitución ¿no Félix? porque vos decías algo es decir por un lado el hartazgo de la gente pero el hartazgo tiene un punto que es el acuerdo a través de la carta magna de la constitución y las leyes ¿no? si por supuesto lo que pasa es que la gente está ya a un nivel es entendido todas las cosas que se piden claro se entiende son perfectamente entendibles se entiende pero no tenemos que caer en el error de pedir por la república y tirar por la borde de la democracia bueno esto es muy importante que decís exacto indudablemente acá lo que pasa falta un año y medio si la señora decía estamos hartos no podemos más necesitamos adelantamiento de elecciones yo en las redes también lo he escuchado lo he leído pero no no se pueden adelantar las elecciones eso deteriora el sistema deteriora el sistema terminamos o sea hay una constitución hay un periodo de cuatro años que hay que respetar y hay mecanismos institucionales para que si los mandatos no se pueden terminar dentro de esos periodos bueno haya un sistema que permita el reemplazo que es en este caso la cefalía si tiene que ser la vicepresidenta tiene que ser la vicepresidenta si tiene que ser el congreso que elija como pasó en el año 2001 a un gobernador o a un legislador que es lo que marca la ley de cefalía hasta terminar el periodo en el 2023 pues que sea eso pero no adelantar elecciones que por otra parte está prohibido por la constitución pero además vos pensá en la alternancia que se supone mejora las democracias y esto lo sabemos porque el mundo nos da cuenta de este fenómeno porque cada gobierno tiene que competir para mejorar su gestión tampoco digamos está preparado quien corresponda un año y medio antes entonces yo creo que es muy importante que se consolide la democracia por eso también el gobierno tal vez debería hacer algún tipo de autocrítica porque es cierto tal vez algunos elementos de recuperación económica pospandemia que mejoraron la situación pero la responsabilidad del gobierno y de la administración y de la gestión es de ellos y hablar de los profetas del odio no parece ser contributivo a un escenario de incertidumbre además arreglar un poco esta situación digo entregarle en este contexto a un gobierno o el mismo diferente no sé también sería un bochorno hay mucho para compartir mucho para mostrarles estamos en vivo en todos los lugares donde se está generando la información tres móviles en vivo para contarles de qué va esta tarde y por supuesto escuchando los testimonios pero también sumamos Hugo por supuesto claro que sí a Jorge Giacobbe analista político que está en esta tarde con nosotros hola Jorge ¿cómo te va? bienvenido ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? muy bien tu mirada eso mirá me parece que que tenemos que empezar a entender que esta sociedad argentina postmoderna es una sociedad que es mucho más movilizada que es mucho más perdón participante que movilizada de modo tal que cuando tenemos eventos en la calle eventos para un lado o eventos para el otro lo que tenemos que tratar de inferir es cuánta gente está en su casa con una sensación parecida representada por las personas que están en la calle lo digo de esta manera no siempre llenar la plaza de mayo indica que allá afuera haya una masa que siente lo mismo que a la gente que está en la plaza de mayo le sucede cuando la llena el pueblo obrero cuando la llenan los planes sociales o cuando la llenan los argentinos que hoy están en la calle que son los que están disgustados con el con el gobierno lo que hay que tratar de ver es cuál es la masa que hay detrás a veces no hay masa y a veces sí si vos tomás por ejemplo todos los votos que sacó Cintia Jotón por decir una cosa que sacó Cintia Jotón en la provincia de Buenos Aires que salió última última en la elección a Cintia Jotón le dan los votos para llenar cinco plazas de mayo correcto es decir la plaza de mayo ni ninguna otra plaza es representativa necesariamente de lo que vaya a suceder en la subunción no, pero hay si sabemos pero espera déjame terminar este comentario si sabemos por las encuestas y por los votos de la última elección ahí va claro que el 70% de la población argentina esté o no esté en la calle hoy está absolutamente irritada con este gobierno y espera cualquier propuesta y cualquier persona con una patada entre los dientes mira yo me puse a recopilar tras la renuncia de Guzmán me puse a recopilar los datos que tengo sobre economía percepción de la economía y expectativas del último año hace un año y dos meses cuando le pedíamos a la gente que defina a Martín Guzmán en una palabra la palabra que predominaba era la palabra inútil es decir hace un año y dos meses la gente ya sabía que este hombre no era la herramienta útil para solucionar los problemas que tiene como angustia ok en enero de este año el 70% de los argentinos creía que iba a haber más inflación que en el año 2021 y el 75% de los argentinos creía que las medidas económicas del gobierno no iban a funcionar y que había que esperar un cambio de gobierno en el 2023 entonces allá afuera tenemos un 70% de la población que la espera Silvina Batakis insisto con una patada entre los dientes entonces vos fijate que hace un año y medio que el disgusto está construido que los argentinos saben que esto no camina y por qué el sistema político genera el recambio un año y pico después Jorge de aquí el 68 casi 70% de imagen positiva que tenía Alberto Fernández cuando comenzó la pandemia a esta parte que es casi lo contrario en imagen negativa exacto se dio vuelta porque hoy tiene 15 puntos de imagen positiva y en algún momento tuvo 68 68 de positiva de positiva desde que Alberto se sentó los argentinos vivimos una montaña rusa de emociones voy a hablar de emociones porque las emociones dominan mucho más nuestra mirada y nuestra toma de decisiones que lo racional seguro esto ya está muy demostrado Alberto cuando se sentó la palabra con la cual los argentinos lo definían era la palabra esperanza mira vos 60 claro sacó 48 puntos en las elecciones después vino la euforia al principio de la pandemia cuando Alberto se puso en el lugar del padre protector daba la sensación de que estaba dateado el triunvirato claro de que juntaba las cabezas del sistema político que es una rareza o sea el encuentro con Axel Kicillof y con la reta y las filminas claro y con la reta daba la sensación de que se recortaba sobre la ciencia no sobre el chamuyo bueno había un montón de argumentos y entonces la opinión pública de 48% de los votos lo llevó a 68% de imagen positiva 20 puntos más te estoy hablando te estoy hablando de 20% de la población argentina que no lo votó con él le votó a Macri y lo miró por la televisión y dijo a este muchacho le tocó la mala pero lo está haciendo bien yo lo voy a apoyar claro bien entonces primero la esperanza y después la euforia después vino el quiebre emocional de los argentinos y entonces vino la bronca y vinieron las elecciones y vino la catarsis de las elecciones vamos a pegarle un cachetazo a este gobierno para decirle que no está bien que corrija el rumbo y de esa catarsis vino la frustración porque le pegaste el cachetazo pero no pasó nada y después lo que sobrevino fue la tristeza en la última nube de palabras cuando le preguntamos a los encuestados a nivel nacional que nos definan qué emoción domina la Argentina los domina la Argentina la palabra que predomina es la palabra tristeza por sobre la bronca tristeza qué bárbaro qué síntoma emocional y esto que el presidente pronuncia de todas las frases es una de las que más me impactó lo de los profetas del odio como causantes de los dramas del gobierno cómo impacta en general para vos que tenés tanta expertise en analizar la opinión pública y las audiencias cómo impacta no hacerse cargo de nada y hablar de los profetas del odio que es algo que no tiene casi sentido ya hay mucha experiencia de los argentinos en esto porque todos los presidentes arrancan con esta palabra que arrancó Alberto con esperanza ¿por qué? porque para que los voten te prometen que te van a solucionar todos los problemas que son papá nuevo ¿ok? y después los problemas no los pueden solucionar y todo se torna un juego de a quién echarle la culpa el kirchnerismo además es muy paranoico en esto y genera todo un relato el kirchnerismo en particular estoy sacando a Alberto y genera todo un relato de una tira de culpables que es muy significativa que ahora tiene el relato Jorge ¿podemos hacer un punto ahí? y ya volvemos con vos pero esperanos que queremos escucharte con muchísima atención no te vayas porque además yo estaba escuchando atentamente y él describe prácticamente todas las etapas de un duelo pero de un duelo esas son las etapas para entender lo que está pasando para ver cómo llegamos a este caso exacto ahí volvemos estamos con vos Robertino en el obelisco ahí vemos que estás con Hernán Lombardi exactamente Hugo estamos con justamente Hernán Lombardi diputado nacional de Juntos por el Cambio ex secretario nacional de medios públicos de la República Argentina que tiene la deferencia de atendernos en esta tarde bueno Hernán en principio ¿qué significa esta movilización este día de la independencia? gracias por el tiempo la movilización significa que estamos vivos que los argentinos estamos vivos y que le decimos patria querida patria queridísima no te vamos a dejar en manos de unos tripulantes desarrapados unos tripulantes improvisados unos tripulantes crueles con su propio pueblo entonces venimos a decir yo creo todos hoy presente patria te queremos patria te queremos nacimos acá y vamos a seguir estando toda gente de laburo mirá cantidad de gente que hay gente de laburo que viene sin camiones sin micro que viene con su esfuerzo y la verdad que es un mensaje también de esperanza y de futuro de mucha firmeza de mucha firmeza porque no nos vamos a dejar atropellar pero también de serenidad porque no vamos a caer en las provocaciones de decir la Cristina Mala y el Alberto Bueno eso no nos cuadra no nos creemos ningún verso ya estamos grandes los argentinos Vivi Hugo Hernán Lombardi tiene retorno lo que está escuchando para que puedan preguntarles Hernán la gente está cansada ahora hay que acompañar al gobierno hasta el final y las elecciones tienen que darse porque algunos testimonios de la gente que insisto harta con un gobierno con una imagen muy negativa están pidiendo otra cosa ¿cuál es tu mirada? Nuestra mirada es que las proposiciones institucionales hay que llevarlos hasta el final porque nosotros acá lo que nos tiene que poner fuertes es el aprendizaje el aprendizaje de la sociedad que de esto no vamos a comer nunca más no vamos a comer nunca más de esta improvisación de esta burla que vivimos los argentinos todos los días pero entonces ¿cuál es nuestra responsabilidad institucional? que toda esta energía para cuando venga el cambio esta energía se va a tener que mantener adelante porque el cambio no se hace solamente de los despachos y los escritorios el cambio se hace de las calles de las redes sociales de la sociedad de fomento de los centros de estudiantes de toda esta gente que nos conocemos de tantas marchas y decimos basta muchachos basta muchachos nos están atropezando demasiado fuerte pero ahora se van a tener que comer el desaguisado que hicieron Lombardi buenas tardes Viviana lo saluda ¿qué opina de las declaraciones de ayer de la vicepresidenta en el calafate en un momento bastante risueña diciendo no se preocupen que por ahora no voy a hacer volar a ningún ministro las declaraciones de hoy del presidente Alberto Fernández hablando de los medios de los profetas del odio ahora la ministra de economía es Batakis hablemos de ella como si Guzmán no hubiese existido yo digo vamos a empezar por el presidente presidente cínico el presidente llama hoy el discurso llamaba a la unidad y criticaba a los que pensaba diferente presidente cínico decía bueno tenemos que estar todos y después se paraba presidente que no puso un plan económico arriba de la mesa en dos años y medio presidente cínico y presidente inepto por otra parte ella la vicepresidenta de la nación ayer se burlaba de todos nosotros diciendo quédense tranquilos que hoy no he hecho a ningún ministro escuchenme no se burlen más de la gente que trabaja la está pasando muy mal el que vive en entrada fija un salario una jubilación no llega a fin de mes pero no se dan cuenta que no llega a fin de mes es necesario que se lo pida toda esta gente a los gritos es necesario es necesario han perdido toda la sensibilidad social viven en sus torres de marfil están locos los tipos están realmente pocas veces he visto alguien tan ensimismado en sí mismo muchas gracias Hernán por el contacto volvemos Robertino con vos en algún momento un fin de mes que ya no es más el 30 es el 15 eso está más que claro bueno y vamos con Diego Leguen porque se encontraron dos marchas la marcha de la ciudadanía y la marcha a la izquierda Diego que está pasando así es estamos trabajando en Rivadavia y Bolívar más precisamente en Diagonal Norte donde confluyeron las dos marchas estaba pautada para llegar acá a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde también se iban a juntar en el obelisco los libertarios no el argentinazo ahora no estaba muy clara la premisa del argentinazo porque mucha gente sobre Avenida Mayo nos empezaba a preguntar a nosotros dónde era que se juntaban los liberales entonces ¿qué pasó? ahora estamos acá donde están los movimientos sociales acá hay una bandera de libres del sur y de barrios de pie y del otro lado el banderazo el argentinazo entonces empezaron a mezclar ambas marchas vos acá podés ver en un momento tuvieron que venir efectivos de la policía de la ciudad ¿pero están discutiendo entre los manifestantes Diego? ¿discuten entre ellos? veo una mujer muy enojada ahí ¿eh? no, claro lo que están tratando es de que no confluyan las dos marchas por eso se armó una especie de cordón acá se armó una especie de cordón acá para que los del argentinazo no logren pasar a la plaza y mirá vení a ver permiso pasamos somos prensa puede ser podemos pasar para allá muchas gracias mirá vamos a mostrarte lo mejor acá tenés el argentinazo sí y acá tenés y acá tenés el cordón de los movimientos sociales que están bordeando la plaza de mayo entonces obviamente confluyeron todos los movimientos es lo que yo les decía mirá acá está la policía algunos querían ingresar obviamente a la plaza de mayo pero tienen que esperar que desconcentren el frente de izquierda y los movimientos sociales para poder ellos ingresar a la plaza ahora eso es lo que estaba pasando recién vos fijate la imagen a lo largo de mirá vamos a levantar un poco la cámara mirá lo que es el argentinazo con el obelisco de fondo estamos sobre diagonal norte esta es la imagen del argentinazo con el obelisco de fondo pero al no haber estado clara la premisa de donde se iban a juntar mucha gente empezó a venir directamente acá a la a la plaza de mayo vos fijate que tienen carteles acá no lo vas a lograr bueno maldita basta CFK entonces esto habla de que ya se están mezclando que dice señora que no están los cabezas de termos que vienen por la polenta y nosotros venimos por el asado sutileza como es eso de mérito propio a ver me lo repite me lo repite por favor venimos con la caña de pescar y no con el pescado los de este lado somos esto nada más les felicito gracias o sea los que no cobran un plan claro bueno fragmentación la argentina fragmentada o sea el reclamo está presente claro pero con dos miradas distintas ¿no? quienes son los sectores de izquierda movimiento evita agrupaciones sociales etcétera etcétera y la ciudadanía ¿no? la que va a las marchas bueno muchas veces con la cacerola otras veces con las banderas hoy es un banderazo se llama argentinazo igual la agresión nunca me parece que no, no, no ayuda cabeza de termo innecesario no, una radiografía de lo que pasa en la Argentina ¿qué se ve Diego? ¿es pacífico este encuentro? por ahora sí lo que decía algunas personas están perdiendo un poco la tolerancia porque quieren llegar a la plaza y se encuentran con este cordón de los movimientos sociales entonces no logran llegar a la plaza ese es el principal inconveniente y por eso en un momento se habían acercado los efectivos de la policía de la ciudad en el caso de que hubiesen incidentes pero mira ahora empiezan a pasar acá por este sector un poco el cordón se abrió pero porque terminó el acto de los movimientos sociales de izquierda y del frente de izquierda ¿qué dice señor? vamos a pasar lo mismo ¿usted viene del obelisco? sí y vienen a protestar acá a la plaza de mayo ¿por qué la protesta? ¿qué opina el gobierno? ¿qué te parece? ¿cómo está el país? te pregunto a vos no, no yo le estoy preguntando a usted yo soy el periodista le estoy preguntando a usted gracias bueno entonces la gente ahora sí está pasando ¿no? y logra llegar a la plaza de mayo hay una señora que quiere hablar Diego ¿no? me parece se acercó a vos a ver sí, dígame señora dígame había una barrera recién no nos dejaban ingresar estamos viniendo del obelisco somos muchas cuadras pero ¿qué sucede? esta gente ya terminó en nuestro horario así que como la plaza es de todos vamos a invadirla también ojalá que lo saquen y que no haya ningún momento de violencia ¿por qué vino a la plaza? cuéntenos ¿a vos te parece? porque hace 70 años que lloro este país hace 70 años que espero con esperanza que no haya una Cristina que no haya un gobierno que no haya un esta gente el hijito con todas sus maniobras que no haya que los padres los padres sean absolutamente independientes que haya justicia ¿hace cuánto que estamos esperando justicia? para estos chorros delincuentes con pruebas un desastre quiero llorar por mi país pero voy a seguir acá peleando por él gracias gracias bueno vos fijate como todavía la columna ¿sí? de los movimientos sociales se sostiene acá de barrios de pie y de libres del sur pero ya por un costado dejan ingresar a toda la gente que venía del obelisco y ahora sí pueden pasar es tremenda la cantidad de gente que hay que ha venido del obelisco la mujer decía algo interesante es nuestro horario ahora y la plaza es de todos que loco eso ¿no? que dato ¿no? porque como que no se quiere juntar no se quiere juntar con los otros no a ver porque dale dale vos no no te decía que claro a ver la izquierda el frente de izquierda de los movimientos sociales iban a juntar a las 12 y media a las 14 y 30 en avenida de mayo y 9 de julio para llegar al acto central en la plaza el acto está terminando ya terminó empieza la desconcentración pero la otra convocatoria por el argentinazo era las 16 horas en el obelisco y evidentemente empiezan a venir hasta acá directamente también a la plaza de mayo y ahí es donde se juntaron por diagonal sur y donde no los dejaban pasar ahora sí están empezando a ingresar ¿por qué? porque como ves ahora en imágenes ya los movimientos sociales empiezan a retirarse por avenida de mayo mientras que los que estaban en el argentinazo empiezan a venir por diagonal norte y ahora sí logran ingresar a la plaza de mayo bueno es pacífico igual es decir más allá de algunos calificativos o improperios eso no pasa de esos comentarios y nos alegra que se pueda manifestar la gente en un día patrio como este con por supuesto las diferencias que hay y las críticas al gobierno sin tanta diferencia entre nosotros pero sobre esa diferencia Jorge Giacobbi por supuesto Félix Lonigro está aquí con nosotros también estaba creo que no se fue Jorge esta Argentina tan fragmentada dividida que le reclama al gobierno de distintos lugares ¿tiene precedentes o es algo también novedoso de esta época? no tiene muchísimos precedentes y el comportamiento dicotómico es bien característico de los seres humanos en general no podemos plantear que es algo de la Argentina ni de la actualidad ni una invención nuestra ni una genialidad tampoco la forma dicotómica de pensar es absolutamente característica del ser humano a veces esas dicotomías están balanceadas se parecen más a 50 y 50 ponele el asunto hoy la complicación para el gobierno hoy es que está muy desbalanceado Cristina sigue manteniendo su 30% de opinión pública digamos que es fanática de ella y que mira al mundo a través de sus ojos ese núcleo duro sigue Jorge ese núcleo duro sigue absolutamente no está como antes en las encuestas nos aparecen 20 25 ah bueno por eso claro porque después hay 5 o 10 que sabemos perfectamente que están escondidos y están escondidos porque están porque están apichonados porque están avergonzados porque están incómodos ah si el kirchnerista claro el kirchnerista ya no ese dato me parece cualitativamente muy muy interesante vos decís que hay un 5% del 30 que la transforma en una persona con 25 de base que es crítica dentro del kirchnerismo yo sostengo que Cristina mantiene sus 33 de las elecciones del año pasado y si querés 35 también ahora también sostengo que de esos 35 10 puntos no se muestran o nos resulta muy difícil encontrarlos en las encuestas porque sabemos que están avergonzados hay algo que tiene que ver con el entusiasmo cuya espuma bajó mucho entonces ya los kirchneristas no te comen el hígado en un asado de domingo ya no están de ida ya no están arrolladores ¿entendés? y eso se nota se nota muchísimo el kirchnerista promedio hoy te dice que Alberto es un tarado y que Cristina la cagó que Cristina dirigió mal ya cuando vayan a la urna esto es importante cuando vayan a la urna en el 23 supongamos que sean las elecciones cuando vayan a la urna entonces ellos van a tener su opción frente de todos lo que diga Cristina el títere nuevo que ponga Cristina después van a tener la izquierda que para ellos no tiene ningún sentido y después todo lo que esté hacia el centro y hacia la derecha para ellos no es opción además muchos le reclaman Jorge a Cristina que no es la primera vez que elige un candidato al que le va mal no es la primera vez que se equivoca no, no es la primera vez que se equivoca ahora lo que hay que ver es que Cristina en términos de estrategia electoral es muy buena porque acordate que la operación Scioli-Sanini es decir un externo que pudiera maquillar el kirchnerismo hacia algo más peronista hacia algo más moderado pero con un kirchnerista soplándole la nuca atrás Scioli-Sanini es una opción que perdió por un punto y medio pero es es el mismo kirchnerismo Jorge o es un kirchnerismo en su ocaso porque incluso algunos olfatean que Cristina está perdiendo poder que no tiene herederos que esta es una de las claves porque Máximo no es el heredero de Cristina claramente a nivel político digamos la dimensión política de su padre o de ella misma y entonces ¿Te acordás que en un momento también se mencionó? pero los datos los datos a Kicillof le dan muy mal por eso me parece que es un escenario también para muchos del ocaso de una etapa como le pasó al menemismo incluso al dualdismo son dos temas diferentes y es una pregunta muy interesante déjame detenerme ahí sí ocaso no si vos tenés un partido político que cuando pierde pierde con 35 lo que tenés es un suceso muy importante claro algo muy serio Cristina de mínima te mide 33 esto está comprobado en las elecciones Cristina de mínima es 33 y cuando la gente está enojado con otro ella puede asumir valor 48 o valor 54 ¿aún hoy? ¿entendés? es como suponete que vos tenés una marca de una bebida en un mercado y mandás para adelante una tanda de bebidas envenenadas después de esa crisis seguís teniendo el 35% del mercado seguís siendo un éxito sí bien bueno o sea el ocaso del kirchnerismo va a venir con la desaparición física de Cristina no ahora la desaparición física por muerte o por abducción extraterrestre o sea ahora subestimarla sería un error claro pero recién con la desaparición física porque la conexión que el ahora déjame responder la segunda parte de la pregunta que es complementaria de la primera el heredero Cristina Cristina está en capacidad de encontrar candidatos de crear candidatos pero no de parir sucesores ella es un vientre infértil a la hora de crear sucesores correcto ok todas las personas que están abajo de ella incluso sus ministros y sus ministros más valorados los más inteligentes los más hábiles dicen nosotros nosotros no tenemos nada que pensar la que piensa por nosotros es Cristina correcto Jorge gracias por este contacto un abrazo siempre interesantísimo conversar con vos gracias vamos con Robertino Sánchez Flecha está con Fernando Iglesias en otro de los móviles de la Nación Más con toda la información Robertino cuidado con el bracito Hugo Vivi exactamente aquí estamos con el diputado nacional como bien decían ustedes Fernando Iglesias del bloque del interbloque de Juntos por el Cambio que tiene la deferencia de atendernos en esta tarde bueno Fernando gracias por el tiempo en principio me interesa preguntarte cuál es el mensaje que vos entendés que aún está convocatoria de este 9 de julio y me parece que es un mensaje de cambio y de hastío con un gobierno que lo único que ha hecho es empeorar todo lo que decía que iba a solucionar bágicamente y me parece que también es una respuesta a un presidente desorientado yo lo escucho ahí hablar de que bajen las armas no sé a qué se refiere el presidente acá no hay nadie armado acá estamos todos desarmados defendiendo en paz la república y esperando que el gobierno haga algo con todos los problemas que quería solucionar mientras nos vivimos en el medio de un caos de un caos económico de las peleas en el poder de los aviones iraníes que cruzan nuestros cielos así que me parece vergonzoso el discurso del presidente hoy y me parece maravilloso que la gente siga manifestándose en paz Hugo Vivi nos escucha el diputado de Iglesias Fernando ¿cómo le va? Viviana Valles lo saluda lo escuché decir en reiteradas oportunidades que es una situación complicadísima no sólo la que está atravesando el gobierno sino también la oposición usted destaca esto ¿por qué? bueno es complicado porque la situación del país nos afecta a todos y nosotros como oposición tenemos que tratar de dar una respuesta al mismo tiempo yo noto mucha gente acá mismo que está desesperada que nos pide que hagamos cosas y la verdad es que la oposición hace todo lo que puede con el poder de que dispone es decir nosotros no somos estamos el ejecutivo no es nuestra responsabilidad el judicial está siendo agredido nosotros lo defendemos hasta donde podemos desde el parlamento hemos hecho todo lo que hemos podido desde el congreso y lo hemos hecho también en niveles en los cuales no son nuestra responsabilidad exactamente por ejemplo el asunto del avión iraní se descubrió por una denuncia de los diputados Milman y López Murphy que hoy están siendo perseguidos por la AFI es decir por Rossi que debería ser el encargado de evitarlo entonces claro que la oposición se ven dificultades porque hay un pedido de respuestas enorme del pueblo argentino la gente está descontenta está desesperada y nos pide respuestas que nosotros en este momento no podemos dar o que son limitadas podemos parar las peores iniciativas del kirchnerismo pero no tenemos la fuerza política para impulsar soluciones a los grandes problemas como el drama económico que estamos viviendo ahora ayer Cristina habló de que nos quedemos tranquilos porque no va a revolver ningún ministro y hoy el presidente dijo que el problema es de los profetas del odio tus respuestas me parece que es una táctica eterna del peronismo que nunca se hace cargo de lo que hace siempre los que hacen estos desastres nunca son peronistas y el gobierno se ha dedicado a eso se ha dedicado a echarle la culpa de los problemas a la cuarentena a Macri al gobierno anterior a la globalización a la guerra a tantísimas cosas que me soplan acá a cualquier cosa la verdad es que son patéticos porque en realidad es patético es patético el hecho que el gobierno ha recibido yo hice la cuenta el otro día en el gobierno este gobierno la cifra de 44 mil millones de dólares que era el famoso crédito del FMI que nosotros aplicamos a pagar deuda que nos habían dejado ellos la recibieron toda arriba ganancias inesperadas la llamarían porque nosotros les dejamos 12 mil millones de dólares de reservas líquidas de las cuales ya no queda casi nada tuvieron dos años en la que la maléfica globalización y la guerra en Ucrania les dejaron 11 mil millones de dólares extras de precio nada más por año son 22 mil y encima de eso también 12 mil millones de dólares que es prácticamente lo que ha dejado el maléfico FMI en los bolsillos del gobierno sin que ellos pagaran nada todo eso junto son 44 mil millones de dólares lo mismo que el crédito del FMI que no usaron para pagar porque no pagaron nada la deuda es 60 mil millones de dólares mayor en dos años de la que teníamos y no han solucionado nada porque cada vez hay más pobres cada vez hay más desorganización que nos hemos quedado hasta sin gas hoy Fernando muchas gracias por el contacto gracias Robertino al contrario muchísimas gracias a todos bueno seguimos con todos los móviles la nación más con toda la información los invitados Félix una última conclusión sobre todo lo que viste porque tenés varios temas más para bueno para opinar por supuesto respecto a lo que se decía lo que decía recién Jacobé respecto al núcleo duro que todavía lo apoya apoya a la vicepresidenta en realidad a ver los populismos necesitan siempre para poder sobrevivir como los yuyos necesitan por eso por eso tienen un núcleo duro necesitan pobreza ignorancia y o fanatismo pobreza ignorancia y fanatismo a los pobres es lamentablemente que lo son es como una condición para que el uno exista respecto del otro los pobres son fácilmente cooptables porque subsidios planes etc los mantienen en la pobreza una vez Cristina dijo amo a los pobres en realidad claro que los ama lógico le sirven para su proyecto la ignorancia es fácil de engañar o sea al ignorante que lamentablemente lo es se lo engaña con facilidad se le impone un relato pero también es necesario que al que no es pobre y al que no es ignorante alguien le redondee ese relato para eso se necesitan no pobres no ignorantes es decir mentes fanáticos es lo que genera justamente ese combo que hace que a los populismos siempre lo siga un núcleo duro pero han caído los imperios romanos ha caído el roquismo ha caído el hirigoyenismo estos regímenes así el problema es que cuando caen caen muy fuerte y se generan todos los oleajes y las crisis que tenemos en Argentina ahora una mujer decía recién en la marcha hace 70 años que lloro a la Argentina quiero independencia de poderes bueno porque la Argentina en 1983 entre 1930 y 1983 la Argentina era una lágrima de sangre 6 golpes de estado 22 años de gobiernos militares prácticamente la alternancia de gobiernos civiles con militares desde el 83 hasta acá hemos recuperado la democracia eso está fuera de toda discusión pero nos falta la república había una película una vez la república perdida una república que en realidad no se terminó de encontrar nunca y es difícil hacerle entender a la gente lo que ello significa es la deuda que tenemos pendiente Félix muchas gracias por tu visita muchas gracias por invitarme un abrazo nos vamos con Diego Leguen ahora mismo él está en uno de los móviles Diego así es estamos en Diagonal Norte como bien vos podés ver un cordón policial de la policía en estos momentos que no deja pasar a los que vinieron a protestar a los que estaban en el argentinazo en el obelisco porque están esperando que desconcentre la izquierda y hay mucho enojo por parte de la gente porque obviamente que quieren pasar quiero que se vaya la que nos está gobernando la chorra y todos los y el borracho del presidente es una vergüenza no, no, no eso no señora no insulto no insulto no por favor ¿por qué no pueden porque no pero porque se está volviendo dos metros ¿por qué? pero ¿cómo no voy a poder estar acá? a ver porque bueno bueno porque la gente quiere hablar y obviamente los oficiales no me dejan porque están esperando que desconcentre por completo la movilización de la izquierda para ellos luego poder sí ingresar a la plaza pero vos fijate obviamente tienen ganas de bueno bueno nada ¿por qué han venido acá? contame para que se vaya este gobierno de porquería por lo menos demostrar se entendió se entendió gracias ¿qué tal? ¿cómo le va? permiso ¿por qué vino a protestar aquí? cuéntenos me parece que es obvio el por qué no se da el país no da más ya de tanta corrupción de tanta no sé cómo explicarlo porque ya no me salen las palabras para explicar la indignación que tenemos muchas gracias a ver por qué viniste vos contanos porque estamos en contra de un gobierno que se apropió del estado en beneficio propio y no para beneficio de los ciudadanos y eso es lo que está pasando están robando nuestro dinero en beneficio propio ellos pueden viajar nosotros no ellos pueden tener dólares que son nuestros robados y nosotros no entonces nosotros tenemos un montón de limitaciones que el gobierno no hay dos leyes una para la clase gobernante que es como feudal medieval y otra para el pueblo que tiene que acatar la ley pagar impuestos ¿sí? para que se beneficien ellos y con esa plata hagan que gente no trabaje y viva de nuestros impuestos muchas gracias vos por qué viniste yo vengo porque no podemos seguir trabajando para otros y porque no quiero que se vayan los hijos nuestros ya tenemos dos hijos viviendo en Italia y no les queda otra que irse y tampoco quiero eso así que bueno por eso estoy aquí ¿hace cuántos se fueron tus hijos? y bueno ahora hace dos meses que están allá así que bueno y trabajaban aquí pero trabajaban para los otros y no es justo no es justo así que bueno nada no sé por qué no podemos estar todos en nuestra plaza porque algunos y otros no pero bueno gracias a ustedes gracias gracias hasta luego en teoría ya van a poder ¿no Diego? ¿por qué viniste? van a poder creo que todos queremos lo mismo queremos que Alberto renuncie una vez por todas no hace falta que dinamiten todo para irse y pudimos entrar a la plaza perfectamente barrio de pie dejó entrar a toda la columna ahora Horacio puso a toda esta policía de la ciudad para que el resto no pase claramente no tiene que ser gracias mira la impaciencia de la gente que empieza a aplaudir porque quiere pasar a ver lo que quiere hacer vamos de vuelta lo que quiere hacer este cordón policial es evitar que el argentinazo todas las personas que han venido se crucen con los movimientos sociales de izquierda y con el frente de izquierda que era el convocante es por eso que la policía no los deja pasar en este momento la información pasa por donde estás vos en este momento así que ya volvemos en segundos dejarnos ir a Rodrigo Porto está desconcentrando entonces esa movilización de izquierda ¿no los piqueteros Rodrigo? claro y vos sabés que en la salida anterior yo te estaba contando que el acto era de la izquierda vos fijate ahora en 5 minutos cómo me cambió el panorama la gente de izquierda las diferentes agrupaciones fueron desconcentrando por las 2 diagonales diagonal sur diagonal norte y por avenida de mayo en dirección a la avenida 9 de julio y ahora está el argentinazo en medio de la plaza de mayo ahora ¿por qué están todos mirando el mástil? vos fijate dejaron de estar al lado de la casa de gobierno se dieron vuelta y ahora están de frente porque no está la bandera argentina en el mástil entonces ahí hay un hombre con un megáfono y el otro que está moviendo la bandera la hace flamear porque como no está la bandera en el mástil principal de la plaza de mayo la idea de ellos era bueno poner una bandera en las hojas y subirla hasta arriba de todos no lo están haciendo ahora y entonces quedó el hombre del megáfono y esa persona flameando la bandera gracias Robertino volvemos con vos en instantes ahora vamos con Robertino ahora vamos con Robertino perdón porque tenemos Rodrigo claro tenemos varios móviles está García Moritán allí en uno de los móviles no es cierto lo vemos correcto Hugo estamos con Roberto García Moritán legislador de la ciudad de Buenos Aires por en el bloque de Juntos por el Cambio la facción de Ricardo López Murfe tiene la diferencia de recibirnos para charlar un rato con nosotros bueno Ricardo en principio te agradecemos el tiempo y por qué la decisión de acercarte acá y cuál te parece que es el mensaje esta tarde bueno creo que la gente lo dice de forma muy clara quiere una Argentina diferente hoy de todas formas no hay que olvidar que es una marcha de la gente no es una marcha política hoy es un día que los políticos tenemos que quedarnos callados y escuchar los políticos hoy tienen que escuchar lo que está diciendo la gente me parece que que ahí vamos a empezar a aprender y transformar el país a donde queremos ir Hugo Vivi García Moritán nos escucha Roberto qué tal buenas tardes Viviana te saluda y cuando llegas qué es lo que te dice la gente qué te pide qué te reclama cómo estás de qué se lamenta qué escuchaste estamos hartos estamos hartos estamos hartos estamos hartos de la corrupción estamos hartos del clientelismo estamos hartos de una justicia para poco estamos hartos de no tener trabajo de vivir con miedo del frío de lo que se roban de no conseguir oportunidades que nuestros chicos se vayan estamos hartos los ciudadanos argentinos estamos hartos y esto es una manifestación me están gritando ahí que es el momento de defender la república no el gobierno pero qué te gritan Roberto es el momento de la gente no es el momento de los políticos qué te dicen están hartos que quieren una cosa diferente que quieren a alguien que los represente está cansado ya se terminó no da para más esto no da para más hace poquito vos estuviste allí en Los Piqueteros se hizo viral tu imagen qué notás entre ese momento un poco incómodo algunos te pedían fotos otros te echaban y esta manifestación qué notás como cuestiones parecidas y diferentes y cosas muy parecidas en el sentido que todo la estamos pasando muy mal todo la estamos pasando muy mal y la diferencia es quién nos moviliza en el caso del piquete que hace referencia lo que moviliza es el clientelismo hoy acá nos moviliza el amor por la patria estamos acá porque queremos una Argentina diferente para nosotros y para nuestros hijos por sobre todo para nuestros hijos escuchaste imagino las palabras hoy en tu comando el presidente las palabras de la vicepresidenta en el calafate qué te pareció lo que escuchaste de ambos no es una vergüenza todo lo que dicen los presidentes la vicepresidenta lamentablemente hace muchos años que no nos representan más sabés qué significa esto que estás viendo acá todo este color celeste y blanco que se manifiesta hoy acá que no nos representan que la política hace muchos años no nos representa somos gente de laburo creemos en el esfuerzo creemos en el mérito queremos un lugar donde nuestros hijos puedan crecer educarse llevar sus sueños adelante transformar sus vocaciones en una posibilidad de vida no queremos estar pensando en el mundo como una alternativa queremos que la Argentina sea nuestro país Roberto Cristina dijo que no va a revolver ningún ministro que nos quedemos tranquilos pero el presidente habló de los profetas del odio ¿se refieren a ustedes que son de la oposición? no nadie lo odia más Alberto Fernández que Cristina creo que ahí está la respuesta gracias Roberto gracias Roberto también vamos a volver en breve con vos muchísimas gracias muchísimas gracias escucha bueno iba a decir que escucha ahí escuchamos te escuchamos te escuchamos muchas gracias gracias a vos bueno por supuesto las desprolegiadas típicas de las movilizaciones las distintas caras y un día clave es un día patrio hoy por eso está con nosotros el gran historiador Eduardo Lázaro Eduardo gracias por tu visita muchas gracias a ustedes feliz día de la paz igualmente hay conexión con aquel momento donde parece que nuestros patriotas ni siquiera estaban pensando en esta gran nación que construimos pero que también evidentemente nos encargamos de destruir o de afectar bueno yo supongo que si pudiéramos imaginar a los hombres de julio aquellos que en 1816 dieron fundación al país más grande de habla hispana del mundo en un tiempo repitilo porque está bueno sentirnos inflar el pecho en esto sin chauvinismo pero por lo menos claro la argentina es el país más grande de habla hispana en el mundo en tamaño es el país que marcó tendencia durante casi dos siglos en sudamérica y aquel 9 de julio de 1816 decidieron declarar la independencia de la américa del sur es decir no se conformaron con el río de la plata sino con toda sudamérica en un momento espantoso mucho peor que el actual esto es importante decirlo porque hay una tendencia en el presente a decir que esta es la mayor crisis histórica es un momento histórico bueno estos hombres se enfrentaban al ejército español que ya venía para acabar con la única revolución en pie que quedaba en sudamérica y en todo el imperio que era la de buenos aires y se reunieron no tenían donde estar porque no había ninguna sala grande en san miguel del tucumán que era una ciudad pequeña en aquel entonces y tuvieron que tirar abajo una pared para hacer lo que hoy conocemos como sala de la independencia tuvieron unos vivían en un convento otros en la iglesia matriz otros en las habitaciones que les prestaban los hombres dos meses de viaje tenían desde buenos aires o desde chiquisaca en carreta en carreta en diligencia y sobre todo estos hombres tuvieron en claro que había que hacer lo que había que hacer no lo que se podía y entonces ahí es que enfrentaron a las dificultades porque había que hacer lo que había que hacer y hoy dicen que utilizan a la patria para su propio beneficio es decir hacen lo que les conviene no lo que hay que hacer yo me imagino yo me imagino yo me imagino la tristeza de un Francisco Narciso de la Prida que murió en medio de las guerras civiles es decir fueron hombres que tuvieron implicancias políticas federales y unitarios que se enfrentaron luego pero me imagino la tristeza de un Frank Cayetano que el 9 de julio no haya sido un día de tregua para celebrar a la patria porque hoy nadie hizo tregua para celebrar a la patria de hecho yo hoy me sorprendí porque dije bueno hubiera sido interesante si la vicepresidenta acompañaba al presidente a Tucumán un gesto político elemental me sorprendí y no y la oposición también no hubo dirigentes opositores en la casa fueron invitados no lo sé bueno este es un dato de acuerdo digamos pero digo me imagino a la Prida en una nube celestial mirando la foto de hoy y teniendo que juntar cuatro o cinco votos y una pregunta que te puede parecer trivial pero se me ocurre que tiene que ver con la moral individual y colectiva aquellos próceres que por supuesto tenían respaldo se enriquecían desde la función pública o eran o tenían sospechas de enriquecimiento había causa de corrupción o sí o nada que ver a ver no hay prócer de la independencia que no haya perdido gran parte de su fortuna en la independencia había había un propósito nacional había un propósito patriótico Mateo perdió Domingo Mateo el de la primera junta perdió dos tercios de su fortuna Puey Redón perdió prácticamente todo es decir sabemos que Belgrano y San Martín vivieron casi de la caridad en algún momento es decir había un concepto de un propósito superior noble superior patriótico republicano y hoy uno hoy no lo descubre bueno vos sabés que ahí en Tucumán uno de los debates interesantes que habla de la libertad fue que los tres jefes Belgrano San Martín y Puey Redón eran monárquicos y sin embargo en el debate Fray Justo Santa María de Oro dijo ¿cómo vamos a hacer una monarquía entregándole el poder a una casa real si nosotros venimos a representar a los pueblos? ¿quiénes somos para dejar esa soberanía? y ahí se hizo una república la Argentina y toda Sudamérica algo que es interesante es que lo que pasó en Tucumán cambió la historia de la América del Sur y al cambiar la historia de la América del Sur cambió la historia del mundo pienso en esa inauguración hace 206 años de un espacio republicano que duró un siglo que se constituyó pero también pienso en el centenario de ese momento en donde también la Argentina era una luminaria no solo para América del Sur para todo el continente me parece y cómo lo perdimos durante el siglo venidero el que acaba de pasar vos sabés que hay hay algunos datos está esa vieja frase que dice que dato mata relato y cosas en 1910 escuchalo de un historiador me causó gracia pero está bien no, no pero los historiadores por suerte trabajan con datos somos como jugadores de prode una antigüedad que tenemos el diario del lunes porque ya sabemos cómo terminó la Argentina era uno de los 10 países más potentes económicamente del mundo hace un siglo y hay algo que es muy interesante el año que viene se van a cumplir 80 años del golpe de estado del 43 mucho hablamos del golpe de estado del 30 y poco del 43 Farrell Farrell Ramírez Rawson en 80 años del 43 al año próximo van a cumplirse 40 años de gobiernos peronistas 20 años de gobiernos militares y 20 años de gobiernos radicales o liberales es interesante pensar la Argentina porque para asignar resultados claro digamos todos todos tenemos la responsabilidad de donde llevamos a la Argentina y hay que encontrarle una vuelta y no hay vuelta en Tucumán se reunió gente que pensaba muy diferente este es el valor pero trazaron un acuerdo hicieron un acuerdo hay algunos textos interesantes como aquel que dice el señor diputado de La Rioja se tomó a golpes de puño con el señor diputado de Santiago del Estero y llamados al orden por el presidente decidieron cesar la lucha darse un abrazo patriótico y seguir discutiendo es decir de alguna manera el propósito superior que hoy no se ve con claridad en la Argentina ¿cuál es el propósito superior de la Argentina? a ver no hay una bajada desde los gobernantes hacia nosotros de cuál es el propósito que ellos tienen ni un ejemplo hay muchas contradicciones eso está claro mucha incertidumbre y de hecho las personas que están hoy en esta manifestación bueno un poco expresan eso ¿hacia dónde nos llevan? ¿hacia dónde vamos? nuestros hijos se van hay emancipación lo interesante es que había una marcha de la izquierda que también son argentinos claro hay una marcha de piqueteros que también son argentinos totalmente estamos frente a un problema de integración de la nación que la Argentina varias veces anteriormente logró resolverla y yo pensaba en el siglo pasado que en realidad es al que me refería no en el venidero sobre el tema de bueno la configuración de la nación estos golpes de estado que también trazaron y generaron los retrasos y todo lo que sabemos pero pensaba con un ciudadano más emancipado más informado evidentemente no hay un acuerdo político porque o faltan ejemplos y falta un trazado de nación nadie piensa en la Argentina 20-30 por ejemplo mira si querés un ejemplo que tiene que ver con el presente Urquiza en caseros vence a Rosas resuelve la interna del partido federal y la resuelven a los tiros y Urquiza inmediatamente a quien llamó a los unitarios a sus adversarios enemigos hicieron el acuerdo y Urquiza se convierte en presidente con un unitario como vicepresidente allí en campo de marzo claro así se hizo la Argentina con acuerdos políticos extraordinarios porque a veces los historiadores traicionamos el espíritu de época mostrando con coherencia lo que no fue coherente Sarmiento y Mitre se detestaban políticamente o sea que lo que usted dice es que siempre el proyecto o la patria estaba por encima de todo está bueno lo que es exactamente lo que ahora digamos carecemos de eso y se ponían de acuerdo Roca se llevaba mal con Peregrini sin embargo había acuerdos básicos y se discutía honestamente el radicalismo llega al poder y no destruye hablo de 1916 o sea más de un siglo atrás no destruye lo que venía lo perfecciona y así la Argentina en algún momento algo pasó donde dejamos de ver al otro como compatriota y lo vemos solo como adversario porque se puede ser adversario siempre que tengamos en cuenta que son compatriotas está Ricardo López Murphy ya enseguida lo invitamos está Nehamsky un analista político que viene con mucha información pero Eduardo vos que miras la historia te propongo una mirada hacia el futuro por supuesto con la incertidumbre que se propone un juego un juego tenés esperanzas sobre la Argentina si si un pasado tan glorioso promete un futuro glorioso lo que tenemos que hacer es las cosas bien una pequeña observación como si fuera simple este contexto Eduardo gracias por tu visita siempre interesantísimo seguimos con tus recorridos y todo si seguimos con el repaso repaso de nuestros móviles Diego Lewen Diego estamos con vos Diego nos escuchas a ver si ahí te escuchamos si los estoy escuchando bueno acá pueden ver una imagen porque finalmente cuando los movimientos de izquierda se retiraron de la Plaza de Mayo los que estaban en el Argentinazo congregados en el Obelisco y por Diagonal Norte pudieron finalmente llegar a la plaza como están viendo en estos momentos ya la izquierda se fue y pudieron ingresar las miles de personas que han venido aquí para el Argentinazo lo que sí sorprende que estábamos viendo es que no está la bandera puesta en el mástil donde está el Museo de las Piedras por el COVID acá vinieron muchas personas a decirme que no estaba la bandera si está la de la Casa Rosada por supuesto pero como pueden ver ahí en el mástil ahí no está la bandera de Argentina no sabemos el motivo lo que sí es que ya hay mucha gente aquí congregada frente a la Plaza de Mayo por el Argentinazo bueno ya volvemos con vos en instantes por supuesto continúa esta marcha ahora hay un poco menos de gente pero depende del lugar ¿no? ¿vamos con Robertino? a ver o con Rodrigo Porto Hugo Hugo aquí estamos estamos trabajando si Robertino si me están escuchando perfecto te escuchamos aquí los escuchamos perfecto bien bueno continúa la fisonomía de banderas argentinas celeste y blanco en el marco de esta convocatoria del Argentinazo Hasag 9J como fue la consigna para reunir gente que surgió de forma autoconvocada en las redes sociales hace algunos días algunos cantan el himno nacional otros reclaman en contra del gobierno todavía hay público que sigue llegando aunque no con tanta intensidad como hace un ratito el público que ha decidido acercarse aquí se engloba en torno a la zona viene a la zona del obelisco como haciendo un contorno hacia el monumento icónico de la ciudad de Buenos Aires en la zona de Plaza de la República hay algunos que han decidido hace un ratito acercarse hacia Plaza de Mayo es curioso porque allí estaba la manifestación que hacía la izquierda pero decidían llegar a Plaza de Mayo como un lugar simbólico de la República Argentina porque entendían que la marcha de la izquierda culminaría en los próximos minutos bueno mucha mucha gente que está aquí vamos a recabar testimonios del público que está por aquí estamos en vivo para la Nación Más queremos preguntarles ¿qué los trae aquí esta tarde? ¿cómo va? buenas tardes ¿primera marcha? ¿primero? no, ya vine al trastorazo anteriormente así que ¿y hoy por qué? ¿y hoy? porque estamos hartos de que esta gente nos esté robando que nos hayan robado las vacunas que nos estén hundiendo en lo más profundo de este país bueno, recién escuchaba que cantaban el himno ¿qué te pasa cuando escuchás el himno este día? en realidad lo que me pasa cuando canto el himno es que espero que esto mirá que dice acá ¿ves? ni Cuba ni Venezuela Argentina Libre ¿qué es lo que dice el himno? ¿qué es lo que todos queremos? tener derechos de nuevo a trabajar a estudiar él es mi hijo la verdad no quisiera que se vaya como se están yendo todos ¿sí? y lo que te dije antes gracias a ustedes que nos enteramos de un montón de cosas que si no no pasarían muchas gracias testimonios de la gente Hugo B seguimos caminando por aquí hay un caballero bueno, ¿qué te trae por aquí? buenas tardes gracias por el tiempo hola ¿cómo va? mi nombre es Sergio en el 2021 perdí a mi mamá y a mi papá por responsabilidad de los gobernantes por responsabilidad tuya Alberto por responsabilidad tuya Cristina no fue por el COVID si mi madre y mi padre estaban vacunados mientras todos ustedes se vacunaban ¿eh? mientras todos ustedes se nos cagaban de risa en la cara mi mamá mi papá se moría muchas gracias no, no quiero seguir hablando no, no, no si esto es para hablar y hay que decirle bueno, tenemos un problema de audio, ¿no? evidentemente es una persona afectada dolida perdió a sus padres durante la la pandemia durante la cuarentena entendemos su expresión pero bueno, no sé un problema con el audio hubo vamos a volver seguramente bueno hablamos con Ricardo López Murfi le agradecemos que ya esté con nosotros lo veíamos en su en su mirada reflexiva con cara de preocupación también Facundo Nehamsky a ver si lo podemos ver ¿no? están acá con nosotros en los estudios de la nación más bueno ahí está por supuesto enseguida una larga conversación con López Murfi con Nehamsky pero hacemos una recorrida por favor por algunos lugares donde ocurrió esta manifestación comenzamos por Córdoba mirá vamos a pasar allá gran recorrida por la República Argentina vamos en un ratito también a mostrar cómo se vive este día en Mendoza pero empezamos como decías vos por el centro del país Hugo así se está viviendo el 9J el argentinazo esto es pleno centro de la provincia de Córdoba también zona centro de la República Argentina insistíamos una convocatoria masiva a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional no solo aquí en la capital federal allí están los cordobeses con banderas con bocinas y con carteles manifestándose por la patria esa es la consigna del día de hoy en contra de ciertas políticas del gobierno actual distintos puntos de la Argentina seguramente vamos a ir a Mar del Plata distintas concentraciones a lo largo del país en este banderazo así se llama fue titulado banderazo 9J es el día de la patria pero un día para múltiples reclamos por lo que está pasando en el gobierno la administración con problemas de gestión que son visibles que nos afectan en la cotidianidad por supuesto con incertidumbre habló el presidente habló Cristina tenemos por supuesto un videito después lo vamos a escuchar de lo que hizo un nene cuando le preguntaron en la TV pública que le diría el presidente Alberto Fernández después lo vamos a escuchar fuerte 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 pero también muy verdadero dicen que los chicos siempre dicen la verdad pero este es otro de los lugares esto es Mendoza esto es la provincia de Mendoza también mucha mucha gente con banderas con carteles algunos tocando bocina algunos dentro del vehículo otros dejaron los autos en sus casas y fueron caminando hacia los diferentes puntos de la concentración y lo que decía recién en nuestro móvil Roberto García Moritán más allá de la cantidad de gente lo importante es que el gobierno después recoja el guante escuche cada uno de los reclamos y actúe en consecuencia eso es justamente lo que los argentinos están reclamando en el día de hoy pasamos por Córdoba pasamos por Mendoza ya vamos a ir a Rosario a Mar del Plata pero también tenemos imágenes de Olivos ¿verdad? vamos Olivos exactamente ahí está mirá mirá recordemos que el otro día ¿te acordás? cuando estábamos con la cobertura especial como corresponde a bueno a lo que la nación más está comprometida a hacer con lo último se esperaba yo me acuerdo el domingo después de lo que pasó el sábado una conferencia de prensa del presidente y parece que se suspendió por una manifestación siete personas con cacerolas eran siete ahí está entonces si no pueden resolver este inconveniente que parece ser menor ¿cómo van a enfrentar los grandes dilemas de la Argentina? en instantes Ricardo López Murphy tiene una mirada ustedes saben una reflexión y un aporte para hacer sobre su expertise además de lo político es lo económico y también con Facundo Necham que un analista político que tiene mucho para aportar vamos a la ciudad de Rosario a ver la cantidad de argentinos también manifestándose muy cerquita del monumento a la bandera en diferentes parques en plazas muchos puntos de la Argentina enseguida más de las declaraciones del presidente hoy que no asistió a la homilía que sí estuvo presente en el patio interno en la casa de la provincia de Tucumán en este día tan importante a 206 años de la independencia y que después de ese acto habló puntualmente de lo que va a pasar mañana prometió un encuentro con la flamante ministra de Economía Silvina Batakis esto es Mar del Plata Mar del Plata también mucha gente con la intención concreta de decir lo que tiene ganas la mayoría de ellos hasta acá basta de impunidad basta de inseguridad para que mejore la economía y por la unidad yo creo muchos muchos de los presentes se están pidiendo por coherencia y unidad desde el gobierno nacional bueno vamos a hablar con Gonzalo Laurentena a ver si lo pronuncio bien seguramente no pero él es periodista está en Mar del Plata y le agradecemos el contacto y esta cobertura ¿cómo estás Gonzalo? hola Hugo buenas tardes para vos para Viviana sí Gonzalo Laurentena no hay problema con la equivocación sí estamos acá en el microcentro en lo que es el monumento San Martín aprovecho para mostrarlo porque acá se han convocado muchos justamente autoconvocados familias se vio sobre todo casi nada de partidos políticos en lo que fue una marcha partida en dos se podría decir porque por un lado estuvieron los movimientos de izquierda acá en Luro y Yrigoyen en lo que es el Palacio Municipal y dos cuadras posteriores miles de personas autoconvocadas que por lo que pregunté a decenas de personas no se identifican con ningún partido político pero algunas tienen más claro que otra a quien votar bueno y la manifestación sigue o está finalizando sí no sé qué pueden observar aprovecho para levantar porque sí por favor mucha gente ni baja del auto ¿no? mucha gente ni baja del auto y una manifestación que comenzó a las 16 horas y que yo calculo que en este momento hay un hay un 50% de lo que había en su máximo momento a las 4 y media de la tarde aproximadamente ok Gonzalo bueno seguramente volvemos con vos en instantes desde la feliz se escuchan los bolsionazos detrás y la gente que se reunió en este argentinazo muchas gracias por tu informe bueno una primera mirada Ricardo López Murfi lo veíamos meditabundo reflexivo ¿cómo le va? feliz día de la patria gracias igualmente una primera reflexión yo creo que hay un clima de profunda indignación con el gobierno con la incertidumbre que ha generado hay un un clima de de gran preocupación y gran ansiedad por el descontrol económico que estamos sufriendo hay también en muchos de nosotros un un asombro yo puedo decir mi caso si claro yo soy yo soy enjuiciado por la agencia federal de de inteligencia por haber denunciado que había un avión que no tripulado por personas que pertenecen a organizaciones terroristas y lo hice por por muchas razones para preservar la seguridad de mis compatriotas pero también porque es mi obligación o sea yo soy funcionario del estado y nuestro código penal dice que en conocimiento de hecho delictivo claro tiene obligación no tengo opción y lo hice bajo secreto en un expediente que está secreto pero por qué se enjuiciado Ricardo disculpe porque habría en el escrito han sido mencionados las personas que recibieron la advertencia en la agencia federal de inteligencia que me denuncian por violación a la ley de inteligencia pero bueno lo enfrentaremos y no tengo más remedio que que hacer lo que tengo que hacer pero es un país donde acusan a los que denuncian los delitos y los riesgos de actos terroristas y lo hacen los que no cumplen con su deber eso es lo que es absurdo Ricardo yendo puntualmente a esta situación a esta Argentina que cambió por completo también después de lo que sucedió el fin de semana pasado con la renuncia de si se quiere la mano derecha del presidente ya se había ido Culfas y ahora la renuncia de Martín Guzmán digo como ve que podemos rearmar toda esta situación barajar y dar de nuevo con el presidente y la vicepresidenta que siguen claramente en bandos opuestos porque desde aquel momento esta parte tampoco hubo ni siquiera un acercamiento concreto una sola foto de unidad nada yo digo que hay un paso que es inevitable que es un paso a la sensatez y la cordura si se va en ese camino que entre otras cosas implica enfrentar los problemas económicos y también dejarse de pelear en el gobierno y dejar de atacar a los que cumplimos con nuestro deber vaya de paso que todo le quede claro que yo a esta gente no le tengo miedo fui electo diputado nacional entre otras cosas para representar a la gente y para ser voz de los que no pueden hablar y lo voy a hacer cada vez que sea necesario para que le quede claro a todos pero porque usted cree que hay una idea de infundir miedo a los opositores bueno hoy el presidente habló de los profetas del odio no pero acá no acá hubo una denuncia por un episodio muy grave fíjese que el avión no se va los tripulantes no se van tampoco están acá los problemas los problemas están Uruguay no lo dejó entrar Paraguay no lo dejó entrar qué pasa en nuestro sistema de defensa seguridad e inteligencia que somos el único país en el cual ocurren estas cosas raras y lo más raro de todo lo que supera todo lo imaginable es que los que hacemos el trabajo de evitar que estas cosas nos traigan los gravísimos atentados terroristas que sufrimos en el pasado nos acusan penalmente en delitos muy graves pero bueno forma parte de mi responsabilidad hacer frente a estas cuestiones y todo el mundo conoce la determinación y la convicción que tengo para estas cosas se lo ve afectado por eso Ricardo permítame estoy indignado es la verdad ok digo bueno estoy indignado porque no no se puede funcionar en un país en el cual y es mi país en el cual hay una actitud de persecución deliberada persecución bueno obviamente nos han digamos ubicado a los que hemos enfrentado este tema que es un tema que los están apuntando usted siente que los están apuntando yo reconozco que es un tema riesgoso que es un tema complicado usted vio la muerte de Nisman acá no es un tema que estamos jugando estamos ¿y usted le da miedo esto? no para nada enfrentando a gente que es complicada pero bueno hay que hacerlo y en el mientras tanto pienso en la semana que vivimos políticamente usted tiene registro porque además es un estudioso de la historia argentina de la historia económica usted pensó que podía ser peor esto que todavía no termina de concluir pero que es la renuncia de Guzmán el sábado pasado pasó de todo en una semana bueno ahí hay que aclarar una cosa que también es importante en los últimos 15 días de junio en la segunda mitad de junio se produjo un desbarajuste fiscal y monetario emitieron a Troja y tuvieron un déficit inmenso eso Guzmán que es un economista profesional sabía las consecuencias que tenía y él renuncia y bueno cuando los números empezaron a salir todos nos dimos cuenta que iba a haber una corrida eso es inevitable no se le ve huye digamos humano bueno no se le ve al gobierno la disposición de enfrentar los problemas de manera integral ni siquiera los problemas de defensa de seguridad e inteligencia porque acá por estar coqueteando con los regímenes terroristas nos pasan las cosas que nos pasan entonces estoy si usted quiere yo soy una persona de temperamento se lo ve indignado y con bronca Ricardo no es habitual nosotros lo invitamos pero hoy se lo ve en un tono particular tal vez también por el día por supuesto que me me da me resulta muy enojoso yo he recibido una gran solidaridad de todos los diputados de la nación de todo el mundo si tuviéramos que volver para atrás lo haría mil veces no una para que lo se mil veces lo haría estoy convencido que hice lo que debía que actúe patrióticamente pero no ayuda a los problemas que tenemos además dedicarse a perseguir opositores en un país que sufrió dos terribles atentados de gente que ligada a la que iba en el avión digamos acá sabemos de donde vino el problema Ricardo le voy a preguntar y nos contestan un ratito digo hoy el presidente habló según él hay personas que quieren la devaluación le voy a preguntar sobre eso y le voy a preguntar como la ve a la flamante ministra Silvina Batac a ver pero no es que la gente quiere la devaluación no tenemos reservas bueno ahora lo desarrollamos puede ser ahora lo desarrollamos vamos a escucharlo al presidente dale a esta realidad tan compleja estamos aquí para hacerle frente vamos a transformarla en favor de nuestra gente hemos asumido un compromiso ante el pueblo argentino que vamos a honrar con nuestras convicciones y con nuestro esfuerzo venimos soportando en los últimos meses pero sobre todo de manera pública y feroz en la última semana una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta que quieren provocar una devaluación y maximizar sus ganancias con la codicia de siempre se aprovechan se aprovecharon de la pandemia y se quieren aprovechar ahora de la guerra son los mismos de siempre que siembran el desánimo temor rumores que buscan vernos desunidos que generan enfrentamientos porque es en ese clima de desánimo de violencia de incertidumbre donde ellos ganan millones con nuestra miseria ellos construyen imperios es así ellos ¿quiénes son ellos construyen imperios Ricardo? todas esas ideas cooperativas mira lo que está pasando es muy simple cada vez el banco central sigue perdiendo reservas correcto nuestro superávit comercial baja raudamente a pesar de tener precios excepcionales y haber liquidado el agro más dólares que nunca en su existencia es cierto la inflación ha superado fuertemente la devaluación no solo este año sino el año pasado se espera más de 5 esta semana el tipo de cambio respecto a diciembre de 2020 se ha atrasado mucho correcto yo creo que ese retraso cambiario está detrás de los problemas que tenemos en el sector externo y que en cualquier programa sensato habría que corregirlo ¿y cómo? bueno hay que corregirlo hay que enfrentar la realidad con esto vamos a tener no tenemos reservas tenemos reservas nulas ¿y Batakis es la persona para corregir esto? bueno ella tiene que asumir la responsabilidad y hará lo que lo que lo que sepa hacer obviamente yo no comparto las posiciones pero no quiero singularizar en la ministra sino quiero en el programa la política ir sobre el programa y quiero ir sobre la responsabilidad del presidente y de la vicepresidente esos son los que conducen la nave del estado los ministros en todo caso instrumentan lo que lo que acá hay que quedar claro es que el programa está desencajado está desencajado en la inflación está desencajado en el sector externo estaba un compromiso de gran acumulación de reservas y no lo han podido cumplir a pesar del maquillaje y de todas las cosas que han hecho entonces Argentina por las características de los nueve default por los problemas que hemos tenido de confianza nosotros tenemos que tenemos un superviario comercial muy significativo que nos ayuda a tener precios internacionales extraordinarios y nos ayuda que también los países que están en guerra son competidores nuestros entonces en ese contexto en circunstancias que son favorables para el país que estemos con esta dificultad en la adquisición de dólares revela los problemas de confianza y de desequilibrio que tenemos ahora quiero que me cuentes lo que puede venir Ricardo pero Facundo Nescaf está mirando atentamente tu mirada sobre lo que está pasando a nivel político Facundo no, por supuesto es una situación muy compleja yo no me quedaría en la anécdota del día de a quien le puede echar o no la culpa al presidente de una situación puntual particular porque me parece que los problemas de la Argentina son mucho más profundos y estructurales en qué sentido lo digo especuladores hay en todos lados en toda parte del mundo hay gente que especula que quiere ganar plata que no quiere ganar plata gente que apuesta a que las cosas no anden bien pero me parece que los problemas de la Argentina no se pueden explicar por eso me parece que hay cuestiones por ejemplo como tiene que ver con la inflación con la inestabilidad del dólar que se arrastran ya desde hace mucho tiempo y muchos periodos gubernamentales incluso periodos gubernamentales de distinto color político y el propio historiador acá lo contaba en la Argentina los últimos 40 o 50 años gobiernos militares y siempre digamos los problemas son recurrentes entonces me parece que hay que empezar a poner sobre la mesa cuáles son los problemas estructurales que tenemos como país y cómo lo tratamos de resolver es el peor momento del gobierno a nivel de su imagen si absolutamente no te voy a decir algo más complejo desde digamos para poner un punto de corte desde el año 2003 que se inició el periodo en el peronismo hegemonizado por el kirchnerismo si podemos decir que es el peor momento en términos de imagen del conjunto de los dirigentes oficialistas que están identificados con el peronismo nosotros incluso yo lo estaba escuchando atentamente cuando entré al estudio a Jorge Giacobbe que estaba hablando de la fortaleza del kirchnerismo y es cierto digamos que Cristina sigue siendo una dirigente que tiene un piso cuando digo un piso es un núcleo duro de votantes que la acompaña digamos a sol y a sombra pero la imagen de los principales referentes incluida la propia Cristina Kirchner está en los niveles más bajos de su historia y bajando para después de la pausa Diego el plan que tenía en su momento Cristina de poner como candidato Alberto en un primer momento dio resultados porque la gente lo votó y es el presidente que tenemos ¿qué pensás que está sintiendo en este momento Cristina con esa elección para después de la pausa? para, para, para pausa que casi es muy borrosa la pausa no te vayas quedate aquí en la Nación más, dale para quienes ven una aclaración para quienes ven el programa se han dado cuenta que tuvimos algunos problemas con el audio no hubo ningún corte de audio ni nada que se le parezca hubo inconvenientes si ustedes siguieron toda la transmisión verán que hay en algunos momentos algunos inconvenientes con el audio eso fue lo que pasó lo queremos aclarar porque corresponde a un trabajo que hacemos de manera responsable poniéndonos cierto Viviana a todas las personas que están en la calle que se expresan a veces uno puede decir no, evitamos los improperios o que en todo caso no insulten pero no impedimos que la gente se desabogue y todo eso así que lista la aclaración bueno, seguimos con Ricardo López Murphy con Facundo Neskamp que aquí un videíto que salió en la TV Pública cuando le preguntan a los chicos sobre la actuación del presidente Alberto Fernández a ver qué decían al presidente cuando lo vean pasar ¿qué le van a decir? porque él se deja gobernar por la Cristina no, vos qué le vas a decir qué momento porque digo qué le respondes a un nene que también tiene derecho a decir lo que quiere decir bueno, impresionante eso esto revela las consecuencias digamos la falta de ejemplaridad el desorden institucional que tenemos termina bueno en un reclamo de un niño ponga las cosas como corresponde pero es que todo esto desde el principio empezó mal a ver nominar a un presidente por tuit lo desvalorizó fue un poco lo que dejábamos planteado antes de la pausa claro como decía yo casi lo digo en desavillé pero no se usa más eso en bata en bata en bata ¿Facundo? no antes que nos fuéramos al corte preguntaba si la vicepresidenta estaba decepcionada con el presidente a ver o si fue un plan que salió mal la verdad que no lo sé muchos planes salen mal yo creo que hay una situación que tiene que ver con lo que hablábamos antes la vicepresidenta tiene un piso electoral alto pero un techo también bajo entonces ese techo no le permite ser a ella una candidata con chances de ganar una elección presidencial en Argentina hoy es muy difícil pensar en elecciones presidenciales sin segunda vuelta y la segunda vuelta te requiere sacar el 50% más uno de los votos y cuando vos tenés un techo electoral tan bajo como el de la vicepresidenta es difícil ser competitivo por más que puedas tener un 20 25% de votos asegurados o un 30 incluso asegurados entonces me parece que la estrategia de Alberto Fernández o de colocar a Alberto Fernández tenía que ver con ofrecerle también al resto del peronismo que en muchas oportunidades se separó del kirchnerismo pensemos en Felipe Solá en el 2009 en Sergio Massa en el 2003 y en el 2015 es decir hay una tensión adentro del peronismo entre el kirchnerismo que le propone una visión más radicalizada no solo de lo que hay que hacer con la economía sino incluso de cómo conectarse y vincularse con el mundo y otra parte del peronismo que tiene una visión más conservadora más tradicional más incluso no te diría ortodoxa en lo económico porque pensar que el peronismo puede ser ortodoxo en lo económico es muy fuerte pero en los 90 con Menem el peronismo adoptó muchísimas políticas muy cercanas al liberalismo entonces esa tensión cuando a Cristina no le va bien se expresa con mucha más fuerza entonces lo de Alberto Fernández fue también una manera de tender puentes con ese sector para construir una mayoría para ganar ahora es muy fácil construir una mayoría para ganar cuando sos un partido de masas y es muy difícil constituir una coalición para gobernar es mucho más difícil y mucho más complejo bueno Ricardo esto lo sabe con la experiencia que tiene y los pasos por distintos gobiernos que ha tenido y su experiencia lo sabe muy bien una cosa es nos juntamos ¿por qué también? porque en la Argentina también se han perdido los centros de estudios y los espacios que tenían las fuerzas políticas para planificar y para pensar ¿qué iban a hacer en el momento que llegaran al poder? ¿qué vamos a hacer? ¿para dónde va a ir el país? entonces muchas veces se está pensando en el marketing en la estrategia de publicidad en las redes sociales en cómo comunicamos pero no se piensa cuál es el plan que vamos a llevar adelante una vez que gobernemos y peor aún el casting de candidatos la clave por eso yo siempre jorobo en todos los programas el programa la narrativa y la regla de juego olvidémonos de las candidaturas hasta abril-mayo que es cuando hay que resolver ahora el programa correcto ese es el punto importante y sobre eso hablamos en instantes pero vamos con Rodrigo Porto ella está con una vecina que se la conoce como la que pone la bandera porque es vecina nada menos que de la vicepresidenta Cristina Fernández Rodrigo ¿cómo va? de nuevo claro Hugo ¿cómo te va? porque en el edificio en el reconocido edificio de Juncal de Uruguay en la esquina Cristina vive en el quinto piso y Jimena vive en el sexto puso la bandera de Ucrania también algunas banderas ¿cómo estás Jimena? gracias por recibirnos ¿todo bien? gracias a vos los motivos de esta protesta contame primero porque siempre por ejemplo en marcha sobre contra la corrupción en la cuarentena eterna decime ahora ¿qué se está reclamando? la verdad no podría esclarecer una sola cosa hay mucha gente que empezó a convocar yo me sumé en el hashtag 9J argentinazo somos argentinos y básicamente lo que a mí me importa es que encontremos un punto de unión para poder construir una república futuro olvidarnos de las cosas de pasado dejar que los jueces sigan con su trabajo el lunes empiezan los alegatos en la causa de vialidad donde Cristina está procesada así que ojalá que hayan buenas novedades en ese sentido también escuché que a Maida Mendoza también la están procesando o a varios varios jueces están empezando a atreverse sin miedo Hugo, te escucho a Jimena Jimena y entonces la manifestación tiene como eje principal ¿cuál? de mi parte quiero que anticipen elecciones en febrero de 2023 con la boleta única papel me parece que de acá a fin de año es cuestión de insistir en el Senado para que dejen de cajonear la boleta única papel estamos construyendo república somos ciudadanos somos civilizados esperamos a que los que estaban ocupando la plaza acá se retiraran para poder venir venimos con banderas celestes y blancas no hay ninguna bandera partidaria acá pero no debería en esa construcción de la república no debería ser importante que cada gobierno termine su periodo porque me parece que cualquier otra cuestión puede debilitar el sistema ¿o no? en realidad sería maravilloso que cada gobierno termine su periodo pero ante la incompetencia que están mostrando en este momento Fernández con la inflación que tenemos que no se ha desetado en una hiperinflación porque la plata no circula en la calle porque la tenemos todas pisadas en las cuentas corrientes en la caja de ahorro entonces esto es una olla a presión como ciudadanos no vamos a seguir reaccionando pero me parece que tienen que reconocer su propia incompetencia son incompetentes no han logrado frenar la pobreza no han logrado frenar la inflación no están logrando absolutamente nada y nos están hundiendo en la miseria cada vez más rápido sería una cosa digna que reconozcan lo que están haciendo y que llamen a elecciones anticipadas es anticiparlas no mucho llaman paso a febrero marzo y a junio cuando termina la movilización son seis meses tampoco la pavada tampoco desandate cuando termina la movilización de hoy y te volvés a tu casa te vas con una sensación de que digamos el gobierno escucha los reclamos de todos ustedes o que mañana todo va a seguir igual yo creo que si escuchan aunque les importe un carajo porque en realidad ellos están moviéndose por sus intereses personales y no tienen ningún ideal lo que pasa que saben que necesitan nuestros votos para poder continuar en el poder y van a tener que aflojar fíjense que Rodríguez Sá en San Luis no le dio el voto a Cristina para que aumente el número de la corte no se trata solamente de Cristina o de Alberto ellos son mandatarios ocasionales la gente que sube al gobierno sube por cuatro años a lo sumo por ocho acá hay un plan de todo el país que tenemos que empezar a forjar entre todos de todos los partidos políticos de todas las organizaciones de la sociedad civil no sé es en paz laburando y sin que haya delincuentes robándonos la última ¿tuviste alguna manifestación de Cristina Fernández o de su círculo íntimo cuando colgaste esas banderas en el departamento? no algún mensaje como que no en lo absoluto en total libertad en mi balcón no estoy ofendiendo a nadie no son groserías es una bandera argentina a lo sumo pedir justicia independiente estamos hartos ¿cuál otra puse? basta de impunidad un Cerec Cerec Tirdof justicia justicia pero seguirás y la justicia está llegando avanza lenta pero avanza y la república se va a levantar gracias a nosotros a los ciudadanos había quienes decían viste que hubo rumores de todo tipo de esa bendita conversación por teléfono entre Cristina Alberto primero quién llamó a quién qué fue exactamente lo que se dijeron si fue una charla cortaron y después hubo otra un poco más extensa pero muchos dicen que la charla fue en un tono elevado que se escucharon incluso gritos perdón vos tenés información al respecto vuelvo a repetir lo puse desde mi piso se escucha a veces en el aire luz porque rebotan los sonidos y todo sobre todo cuando se alzan las voces ese día se escucharon varias conversaciones pero tampoco es que escucho clarito clarito como si yo estuviera al lado la verdad es esa y en ningún momento escuché improperios o una cosa que vos digas le estoy cagando aputeadas al otro eso yo no lo escuché bien pero bueno soy la vecina no la empleada que está al lado claro escúchame y a propósito como testigo privilegiada es cierto que del lugar donde vive la vicepresidenta hay muchas custodias y mucho espacio asignado justamente al movimiento de Cristina Fernández allí donde vive Cristina tiene dos sobre Juncal siempre ocupan dos cocheras por así decirlo que son sus guardias personales lo interesante es que cuando ella va a salir se hace como un cordón de gente para que solo se acerquen sus simpatizantes y la gente que no está muy de acuerdo con ella tiene que estar del otro lado de la calle si se fijan en mis twitters la otra semana estuve transmitiendo en vivo y se ve bien clarito esto del cordón incluso algunos saludando y nunca te la cruzaste en un ascensor o en una escalera o en algún lugar del hall del edificio cara a cara decís cara a cara sí me la crucé la semana pasada yo saliendo del ascensor y entrando justo la semana pasada y digo lo de siempre hola y sigo de largo y responde el viernes pasado sí respondió fue no ella no saluda yo saludé la verdad que me sorprendió no no ella no saluda ella te conoce sí sí ella tiene bien clara pero ella no ella no me ella no mira no me mira yo no existo soy invisible pero esperá cuando te referís al viernes pasado no ayer sino el viernes anterior a la renuncia de Guzmán ya me estoy confundiendo está bien hoy es sábado ayer no el viernes anterior ok todavía no había hablado ella en encenada todavía no había renunciado pero me interesa esa comidilla este detalle de color no saluda no te no está muy fuerte está muy fuerte me interesaba ese encuentro lo repito ese encuentro con Cristina cara a cara ella no mira hacia los costados no registra nadie más que su propio caminar su propio andar eso no sabría decírtelo porque yo estaba sola y no sé con sus empleados como es pero no no me registra la verdad tampoco me vamos tampoco me quita el sueño no lo sabemos es una vecina a veces pasa con los vecinos claro buenos vecinos muchas gracias Jimena es que para mí para mí es una vecina claro está muy bien lo es lo es lo es más allá de su de su cargo de su cargo claro muchas gracias bueno gracias a ustedes hasta luego bueno gracias Rodrigo bueno aquí seguimos con con López Murphy con Facundo Nejampki ¿qué se viene a nivel económico Ricardo en esta semana ¿qué se espera? ¿cómo se van a comportar los mercados? el dólar cerró a 2.76 el blue que es el dólar que para el gobierno no existe pero sí que existe y no sé cuánto será la inflación que se va a durar estos días ahí el dólar que es importante es el del contado con liquidación o el MEP ahí se hacen muchas más transacciones que las que se hacen en el dólar ilegal o sea lo que hay que mirar es el contado con liquidación ese es el verdadero tipo de cambio hay un descalabro fiscal y monetario y eso va a seguir a mí me cuesta ver la tasa de inflación de este año abajo del 100% y no lo digo para ser agorero lo digo simplemente mirando la expansión monetaria que yo calculo y creo que es difícil que puedan evitar eso pero ese no es el verdadero problema el verdadero problema es armar un programa recalibrar el programa que tienen con los organismos multilaterales y devolver un sendero con el sendero anterior aunque lo incumplieron aguantaron seis meses bueno hay que hacer el programa nuevo hay que mirar hacia adelante hay que respetar las reglas y bueno eso no no servirá para para que vivamos en una situación holgada pero al menos una estrategia como la que yo sugiero evita un descontrol mayor gracias Ricardo por la visita muy amable Facundo bueno yo no puedo no puedo hablar del dólar porque no soy economista no 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 que se pierda la semana política la semana política que más allá de la semana me parece que en el largo plazo es difícil pensar que la resolución de la sucesión del ministro de economía haya sido la resolución del problema de tensión que hay en el interior de la coalición de gobernantes me parece que es pensar que Batakis es la ministra que puso Cristina pensarlo en esa clave me parece que es una simplificación de los hechos creo que es digamos es tratar de salir de una situación de muchísima gravedad institucional que vive el gobierno el fin de semana mucho más profundo que Batakis y es mucho más profundo que Batakis o no Batakis entonces me parece pensar que ese problema está resuelto es una simplificación yo creo que vamos a seguir viendo distintos niveles de tensión al interior de la coalición gobernante con dos agravantes uno el poco tiempo que ya falta para que termine el gobierno es un gobierno que ya el año viene entra en clima electoral es decir ya va a tener que estar pensando más en quienes van a ser sus candidatos que en cómo se resuelven los grandes problemas de la economía sí pero la deposición también está en un problemón sabiendo lo que puede llegar a recibir si es que le toca hacer gobierno eso es cierto pero no te olvides que el incentivo para llegar al gobierno siempre termina siendo digamos siempre termina dominando y aplacando los ánimos en cambio la situación de enfrentarse a una situación dentro del gobierno que no se puede resolver en la que hay miradas distintas y en la que hay tensiones ya te diría a este momento que ya son más que políticas además son personales me parece que son muy difíciles de pensar para el año que viene si podemos decirle a la oposición a la oposición en términos generales la que más chance tiene por supuesto llega al poder que es necesario que le explique muy claramente a la sociedad qué va a hacer cuáles son sus planes cuando llegue al gobierno lo que si no van a tener que explicar me parece quien llega al gobierno es la famosa herencia porque estamos viendo todos con qué se va a encontrar el que llegue a ocupar ese sitio el presente es la herencia sí pero sabés qué pasa pero tampoco tendrá tiempo el que llegue si no resuelve los temas no qué se ve hoy qué se ve hoy en las encuestas nosotros vamos viendo gobierno a gobierno que cada vez la excusa de la herencia no porque sea mala dura menos dura menos porque si no vos le tenés que decir a la gente bueno yo no gobierno porque va a haber una herencia muy pesada como el médico que te dice mira yo este caso no te lo puedo arreglar anda a buscarte otra consulta entonces si vos le estás diciendo como dirigente político a la sociedad no votame a mí que yo voy a llegar y yo te voy a resolver los problemas una vez que llegas no podés echarle la culpa ah pero me lo dejaron muy mal vos tenés que tener la manera de resolverlo y tenés que tener las herramientas para resolverlo y que además creo que esto coincide entre los economistas no es imposible por eso no es un problema claro no es un problema de índole de respuesta o de herramienta de política económica la Argentina tiene un problema político antes que económico primero tiene que resolver el problema político pero es muy importante que la oposición explique claramente el programa más aún claro yo le digo a todos mis colegas no miren a los candidatos que se candidatean al casting actual el que va a prevalecerse el que va a prevalecerse al que tenga la capacidad de explicar qué es lo que va a hacer en el gobierno cómo va a cohesionar la fuerza cuáles son las medidas y qué se espera de eso y yo creo que esa explicación va a ser muy decisiva en el resultado electoral y yo te escuchaba y acordaba una frase que escuché hace muchísimos años de Ricardo Balvin que decía el pan lo vamos a hacer con la harina que tenemos no con la que me gustaría hacerlo buena frase los despedimos con eso los liberamos porque tienen que seguir con su actividad gracias muchas gracias feliz día de la patria para ambos muchas gracias bueno vamos con Diego Lewin está en otro móvil se está izando una bandera argentina Diego sí así es Hugo como no había una bandera en el mástil no estaba puesta la bandera argentina en el mástil en este día patrio yo estuve tratando de chequear con la vocera Gabriela Cerruti y también con voceros del presidente de la nación que hizo la gente que vino acá directamente empezó a atar sus banderas al mástil y así lograron subirlas esa fue la situación no había bandera entonces la gente directamente saltó la valla se metió donde está el mástil y empezó a colgar sus propias banderas que habían traído aquí a la plaza de mayo como vio usted esta situación la situación de hoy es una situación realmente que se llenó de tensión porque a las 3 de la tarde que yo llegué estaba lleno de columnas de la gente de izquierda supuestamente la manifestación había sido por parte de todo el pueblo espontáneamente entonces nos vimos como realmente en una situación de mucha anomalía le pregunto esto con respecto a la bandera que no haya estado en el mástil y que la propia gente haya puesto las suyas ¿cómo lo vivió? lo viví un hecho muy emotivo y muy significativo porque no había una bandera nuestra en el mástil central frente de la casa de gobierno y tuvimos que nosotros los argentinos poner nuestras propias banderas para darle un marco que merece el pueblo y volvimos a tener la plaza llena de banderas argentinas ahora vamos a leer un poco el cartel dice bajen las armas señor presidente hoy el presidente el presidente dijo que hoy bajemos las armas entonces yo me puse a preguntar ¿cuáles eran las armas? nuestras armas ¿cuáles son? ¿no serán las armas de lo que les dicen que es un ocupas que es un mequetrefe que es un borracho? esas no son las armas están a sus espaldas señor presidente están a sus espaldas nosotros lo único que somos somos ciudadanos que queremos ser libres y que queremos expresarnos en democracia y queremos que usted termine su mandato en tiempo y forma y se vaya usted y todos los inmorales que están en el gobierno hoy de turno muchas gracias le agradezco bueno fuertes declaraciones digo la gente se manifiesta a ver si vas a escuchar por el micrófono mira la gente se sigue manifestando claro este es el tema de paso aclaramos que tuvimos un problema técnico muchos escriben ¿qué pasó? tuvimos problema técnico y en un momento determinado se cortó el audio pero toda la gente y los móviles de la nación más están en todos los sitios posibles donde la gente se ha concentrado y las expresiones de los ciudadanos son parte de la construcción de este sistema más ya que las opiniones muchas veces sean complejas cuando alguien dice que termina ante el mandato nosotros nos decimos no es en contra no es así pero si estamos cubriendo esto no tiene sentido cortar el audio de nadie todo lo contrario Diego seguir escuchando testimonios de la gente que genuinamente quiere expresar lo que siente y por eso fue al centro ahí mira vemos una mujer muy mayor Diego una señora con una bandera en el cuello sí a ver vamos a seguir con los testimonios acá porque estamos cansados del atropello el atropello y queremos que vaya presa realmente están todas las pruebas dadas así que tiene que ir presa tiene que ir presa y él tiene que dar la cara y él tiene que estar hasta el 23 no se tiene que bajar tenemos que aguantar a que él quede en el mandato no se tiene que bajar muchas gracias a ver por qué por qué viniste contanos hola sí mira nosotros somos vine con otra mamá bueno en el caso de nosotros tenemos hijos con discapacidad nosotros hemos pedido en el caso de mi hijo mi hijo sufrió mala plaxis yo tuve que somos de Mendoza hemos pedido al gobierno a todos lados hemos venido a la casa rosada para pedir ayuda por mi hijo y nunca recibimos respuesta el caso es que hoy por hoy en la clínica en donde estamos no hay insumos siendo que tenemos obra social también entonces bueno para nosotros es muy injusto tener que llegar a por eso viniste a reclamar también obviamente por salud bueno muchas gracias te agradezco vamos a seguir si quieren caminando por acá un poco para hablar con la gente muchas banderas a ver qué tal señora da una consulta por qué vino cuéntenos porque nuestra patria está en peligro por eso por mis hijos por nuestros nietos por el futuro del país yo conocí otra argentina viable no esto por eso estoy acá perfecto muchas gracias bueno mucha gente hay todas las edades no han venido padres con sus hijos han venido ha venido gente mayor a ver vení qué tal por qué por qué ha venido acá señor porque hay una anarquía constitucional hay una anarquía en el país no está el presidente no está la vicepresidente no hay nadie que gobierne un día institucional como este donde la república fue independiente este es un país anárquico que sigue en decadencia es una vergüenza por eso estoy acá porque quiero un país serio no un país de plástico gracias bueno ahí están a ver qué más dice hola buenas tardes yo estoy acá mira no tengo hijos pero tengo sobrinos tengo familia y quiero otra argentina quiero una república con derechos porque acá lo único que tenemos los ciudadanos son obligaciones y estoy demasiado cansada de esto por eso estoy acá por todos muchas gracias también qué dice que se vaya bueno ahí está bueno mucha gente ha venido aquí se ha llenado la plaza en estos momentos la gente iba y venía por diagonal norte del obelisco a la plaza de mayo al no haber una convocatoria clara alguien que pudiese decir a tal hora en tal lugar entonces fueron yendo y viniendo mira también hay otro cartel acá bueno cristina qué tal por qué vino por qué vino cuéntenos vine porque quiero una república vine por toda esta gente que está acá que está apoyando una forma de vida distinta no queremos más a cristina kirchner en el poder no la queremos más el campo no quiere más a estos corruptos a dónde está ahora mollano dónde nos está apoyando con el tema del gasoil dónde estás dónde estás que estamos pagando la gente del campo 300 pesos 300 pesos el litro porque hay corrupción para poder trabajar pero dónde es la señora y no tenemos gasoil y así aún no tenemos gasoil las flores provincia de buenos aires estamos a 170 kilómetros no tenemos luz eléctrica todavía nos manejamos con un molino de viento con pantalla solar y vos estás tranquila en tu casa y lo único que querés cristina es tener tus jueces a tu favor para ir libre nosotros queremos la libertad de todos nosotros arriba el campo viva el campo el campo le da de comer a la gente esta gente que no gobierna no sabe que el campo es el que mueve el país el campo nadie más así que por el campo y por las pymes viva Argentina viva ahí está el testimonio también usted vamos a volver un rato bueno ahora después tenemos este testimonio de esta señora vamos a volver con vos en breve mientras tanto recordamos que la señora hablaba del campo de las flores provincia de buenos aires sigue firme el campo confirmó el cese de comercialización para el 13 de julio claro hay un paro del campo porque el problema los problemas económicos no se solucionan con un cambio de ministra de economía en este caso que armó su equipo que el presidente dijo que se va a reunir pareciera que tarde aunque hubo reuniones preliminares pero en todo caso los problemas de la economía siguen ya está con nosotros Eduardo Romano con él vamos a hablar en instantes en segundo vamos a pasar por otro de nuestros móviles Diego ya volvemos con vos vamos otra vez con Robertino si a ver Robertino hubo y seguimos aquí en el obelisco donde prácticamente ha habido una desconcentración total de los manifestantes que se encontraban aquí porque decidieron trasladarse a la plaza de mayo previamente había habido ahí una manifestación de otra facción política vinculada como contamos más tempranos a organizaciones de izquierda cuando ellos finalizaron en ese momento en el que se encolumnaron por Diagonal Norte hacia allí pueden observar detrás mío algunos que han decidido quedarse aquí en la esquina de Corrientes y 9 de Julio que permanecen aquí pero como les decía la mayoría se ha dirigido hacia la plaza de mayo una manifestación que comenzó a gestarse alrededor de las 3 de la tarde se extendió hasta las alrededor de las 5 o 6 de la tarde cuando como les decía recién decidieron movilizar hacia la plaza hacia la plaza de mayo bueno la gente está tranquila ¿no? digo es una manifestación que todavía transcurre pero con tranquilidad sí, desde luego desde luego la verdad es que en general a lo largo de la tarde ha sido una manifestación sin ningún tipo de disturbio gente que simplemente transmitía su mensaje la mayoría en contra del gobierno enojado muchos que simplemente tenían la intención de acompañar con motivo de la efeméride pero en general fue una jornada muy tranquila que como les decía cuando entendieron que la plaza de mayo estaba despejada porque había finalizado la manifestación anterior enfilaron y se dirigieron todos por diagonal norte hacia allá para culminar esta jornada muchas gracias volvemos con vos en instantes gracias Martino ahora vamos a hablar con Alfredo Cornejo el senador que está en línea con nosotros le agradecemos el contacto hay varias preguntas para hacerle la primera es saludarlo por el día de la patria y la segunda inmediatamente es sobre las declaraciones de la vicepresidenta de ayer que dijo que nos quedemos tranquilos que no va a expulsar a ningún ministro a revolear a ningún ministro por ahora y la del presidente que habló de los profetas del odio yo no sé a qué se refería pero no hubo autocrítica de parte del presidente en Tucumán Alfredo buenas tardes buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo están? ¿qué tal? bueno los dos él bastante extraviado acerca de lo que pasa en el país está fuera de tiempo y lugar ¿no? y ella con la narrativa de siempre ella con la narrativa con el relato de siempre donde ella es una heroína contra enemigos y mezcla cosas clases de economía algunos con datos falsos y la mayoría de ellos aunque sean verdaderos los datos con conclusiones erróneas que no tienen nada que ver con la modernización de la economía que necesitamos en la Argentina ¿no? pero paradójicamente los dos no entienden esta manifestación por ejemplo no entienden que en la Argentina hay un sector muy importante que quiere trabajar en paz que está cansado de ese relato vacío que habla de lo popular pero ha perjudicado al pueblo argentino y además ese relato que miente es decir el presidente bajen las armas no sé a quién le dice que bajen las armas eso fue lo más grave ¿no? tal vez yo te pensé que se lo decía a su propio círculo Cornejo porque si no realmente no se entiende exactamente lo han maltratado lo han tratado de mequetrefe Cristina le enseña el teléfono todos sabemos de qué se trata eso la lapicera le regalan una lapicera en público le habla de que use la lapicera hace una corrección de garganta poderosa con una pausa ironiza ironiza sobre él ya no ironiza sobre la oposición sobre el quienes estamos en las antípodas de Cristina ya ironiza sobre él en público en casi en cadena nacional diría yo y sin embargo él intenta correr el foco hacia bueno Macri por supuesto pero en general hacia quienes se manifiestan se movilizan que hoy lo han hecho espontáneamente espontáneamente y en paz ¿no? Cornejo lo escuché decir creo que esta semana en esta pantalla que deberían de manera urgente tanto Cristina como Alberto modificar la forma en la que se refieren a todos nosotros al pueblo argentino usted dice que ellos nos hablan a nosotros como si fuéramos todos adolescentes yo creo que tenemos un un problema ¿no? que buena parte de nuestra dirigencia a la cultura populista la cultura cívica populista que se ha enseñoreado en todo este tiempo piensa que no se puede hablar con la verdad a los argentinos decirles que hay que hacer reformas que algunas son dolorosas pero que si no se hacen no vamos a tener crecimiento genuino y sostenido en el tiempo ¿no? Me parece que esa es una actitud de tratar como adolescentes a los ciudadanos y no tratar a los ciudadanos como realmente gente adulta que quienes quieren trabajar producir generar riquezas son son personas que saben que las dificultades son graves por supuesto hay un sector del pueblo argentino que es al que ella se dirige particularmente que cree que el Estado genera la riqueza que tiene un desprecio por el sector privado bueno ese sector es imposible de abarcarlo y de representarlo ahora ese mismo sector y parte de ese sector por ejemplo gente que tiene planes de empleo muchas de esas personas están virando raudamente a comprender este fenómeno hay un sector que ya comprende que la inflación lo demuele la explicación de la inflación de Cristina ya no lo satisface la 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 explicación de que los especuladores son los responsables de la inflación este no los representa ya empiezan a ver que este incluso para alguien súper asistido por el Estado no le alcanza su asistencia porque la inflación va más rápido que su asistencia y después la crítica a la ciudad que dice que es la que más gasta dólares cuando en realidad produce bienes y servicios y tecnología y dice que Santa Cruz es la provincia que más genera dólares por la minería ahora la situación en Santa Cruz del punto de vista del Estado de las condiciones es de bueno falta de clases cada tanto prenden goma los estatales que viven justamente del sueldo que no les pagan y salvo la actividad petrolera y minera me parece que la provincia de Santa Cruz pasa un momento muy crítico entonces ¿cuál es el destino de este gobierno? ¿cuál es el programa político económico que tiene? Cristina intenta manipular buena parte de la opinión pública con esas cosas ella se reviste de datos algunos son ciertos pero mal interpretados y otros y otros datos no son ciertos definitivamente no son ciertos o están mal leídos ustedes saben las estadísticas también sirven a veces para esconder un diagnóstico acertado puede ser un diagnóstico con datos reales que produzcan dólares Neuquén produce tanto o más dólares que Santa Cruz si uno tomara ahora son todas actividades extractivas y producen muchos dólares por el precio de los commodities Alfredo podemos hacer un punto ahí y ya retomamos la conversación con usted hay mucho todavía para hablar con usted vamos al móvil y ya estamos de regreso si nos permite si es tan amable por favor gracias muchas gracias bueno vamos al móvil con Diego Leuwen entiendo que está Waldo Wolf allí en uno de los sitios en la nación más que tiene móviles en toda la ciudad y el interior del país Diego no Rodrigo perdón Robertino Robertino Hugo Bibi aquí no no hay problema aquí estamos aquí estamos y estamos con el diputado nacional Waldo Wolf de Juntos por el Cambio que bueno ha estado desde muy temprano lo cruzamos más temprano estaba en la plaza de Mayo bueno recién se acercó hasta aquí hasta el obelisco tiene la diferencia de conversar un poquito con nosotros diputado en principio agradecerle por el tiempo y al calor de esta manifestación de varias horas que bueno que es lo que has visto y cuál te parece que es el mensaje central de la jornada de hoy bueno en primer lugar un saludo a Hugo y a Alfredo que lo venía escuchando siempre tan criterioso bueno una expresión cívica como tenemos siempre yo soy uno de los actores que suelo venir como tantos otros y recogiendo el sentir promedio de la ciudadanía hay mucha angustia hay tristeza hay bronca y acá estamos poniendo el cuerpo la gente desde muy temprano estuvo acá se movilizó hacia Plaza de Mayo yo estoy volviendo ahora pero pero bueno bancando este momento que no es un tema menor y tratando de de transmitirle a la gente un poco lo que decía Alfredo que hay que poner el cuerpo que hay que decir la verdad y que hay que bancar yo sé que duele que cuesta pero lo que nosotros no vamos a hacer es disociarnos como hace el oficialismo que no tiene empatía con la gente que los escuchás y te cuenta que las cosas están bien y no están acá en la calle porque no los ves en un supermercado no los ves padeciendo lo que padece la ciudadanía que se te acerca y duele y cuesta y acá estamos ahora Wolf buenas tardes Viviana Valles lo saluda Viviana Valles lo saluda ¿cómo le va? quería consultarle lo siguiente viendo toda esta situación usted considera que la onda expansiva de semejante bomba sucedía el sábado pasado 17.47 cuando Guzmán aprieta enter a ese tweet ¿llegó hasta acá o todavía falta más? Es difícil pensar como piensa alguien que está dispuesto a destruir las instituciones de la república cuando nosotros no lo hacemos mire nosotros fuimos oficialismo junto con el radicalismo junto con la coalición cívica y con diferencia jamás se nos ocurría torpedearle la línea de flotación a nuestro presidente a ninguno y el cinismo de Cristina Fernández de Kirchner diciendo ayer que es desestabilizante lo que hizo Guzmán cuando ella le pidió a nueve ministros que renuncien el día que perdieron las PASO cuando le pidió a su hijo jefe del bloque de diputados y a Cecilia Moró diputada también vicepresidenta del bloque que renuncien el día que no le gustó la negociación que hicieron con el Fondo Monetario Internacional su propio gobierno un gobierno que a través de su ministro de justicia llamó a voltear a la Corte Suprema de Justicia entonces no hay un gobierno yo no recuerdo ahí está Alfredo que sí sí que ha sido presidente de la Unión Cívica Radical yo no recuerdo en democracia desde el año 83 un gobierno cuyo mismo oficialismo deteriore orade y atente contra las instituciones de esta manera porque eso sí es hambre eso es hambre porque la devaluación la suba del riesgo país es provocada cuando un mismo gobierno se atenta contra sí mismo quién va a venir a invertir a nuestro país para usted Waldo es uno de los profetas del odio al que aludió Alberto Fernández y tiene algún arma ahí que no vemos escondida en la cintura o algo porque Alberto no hizo ninguna autocrítica y habló de los profetas del odio y bajen las armas nos preguntamos si usted está dentro de ese colectivo aludido no, yo no me doy por aludido yo soy un actor de la democracia la verdad que lo más triste es ni contestarle lo más triste para él cuando un presidente pierde volumen político que ya ni molesta lo que dice es un pésimo presidente le hace muy mal a la investidura presidencial y yo me imagino que se referirá a Vallejos o que se referirá a Larroque que le pide la renuncia a ministros de él así que el enemigo este gobierno lo tiene adentro nosotros como oposición hemos hecho gala y seguiremos haciendo gala de seriedad respeto y apego institucional así que el fin de semana pasado a mí no me no me entran los adjetivos hablábamos con otro dirigente de la oposición no recuerdo el nombre y nos decía nosotros estamos acá siempre estamos acá dispuestos a llevar ideas dispuestos a a escuchar a debatir pero si no nos convocan y si del otro lado no hay una persona dispuesta a escuchar es muy difícil aportar desde nuestro lugar mire la función de la oposición es ser contralor del poder es ser equilibrio del poder es no permitir que tengan la suma del poder público para modificar la justitución para modificar la cantidad de miembros de la corte suplema para tener un procurador a medida esa es la función de la oposición así que los que no hacen lo que tienen que hacer son ellos ¿de qué me vienen a decir que tenemos que hablar? si la norma más alta que tenemos los argentinos es la constitución nacional y el artículo 101 de la constitución nacional establece que el jefe de gabinete de ministros debe venir a dar explicaciones a la cámara de diputados y a la cámara de senadores una vez por mes de manera intercalada y va a ser un año que asumió Mansur Mansur recuerdan ustedes que decían que se levantaba temprano y trabajaba Rivadavia entre Callao y Riobamba lo esperamos ahí tiene la cámara de diputados la cámara de senadores ni siquiera vienen a dar explicaciones y se ríen y se abrazan entre ellos y se chicanean con la lapicera así que nosotros estamos donde tenemos que estar vamos a seguir juntos vamos a seguir llamando a la institucionalidad y vamos a volver a ser gobierno en el 23 porque la gente ya sabe que este es un gobierno que ha destruido las instituciones como no lo ha hecho nadie no hay memoria de un gobierno que entre ellos se peleen públicamente como lo hacen que vivan una telenovela mientras el dólar está a 280 pesos el riesgo para ir a 2.000 la inflación ya a 3 dígitos es una vergüenza lo que están haciendo pero el gobierno dice que el dólar blue no existe con esta crudeza con esta sinceridad bueno el gobierno sabe por qué porque vive en otro planeta hable con cualquier empresario entre el 60 y el 70% de las importaciones son para la producción nacional yo estuve el jueves ellos que no andan por la calle estuve en Mataderos que estoy recorriendo la ciudad y estuve en una fábrica de chacinados y me decía me mostraba una salchicha argentina con cerdo argentino la cantidad de insumos importados que tiene porque hay que importar suero porque hay que importar plástico alimento porque hay que importar algunos productos químicos y me decía no hay otra cosa me decía yo ya aumenté tuve que aumentar 35% la salchicha ¿por qué? porque como tengo que traer productos químicos mi proveedor me comentaba este empresario mi proveedor me dice que tiene un cupo de importación entonces como tiene un cupo elige traer los productos que más rentabilidad le dan los que más rentabilidad le dan hacen encarecer el producto y el cupo nos sigue escuchando porque hubo inquietud en la gente se lo pregunto al senador a propósito de algunos que decían hay que terminar tiene que terminar antes el mandato tiene que llamar a elecciones Alfredo eso no parece ser conveniente en un momento tan dificultoso de la política y de fortalecimiento de la democracia ¿no? es decir tiene que terminar cada gobierno su mandato tiene que cumplir con la norma con la constitución y ahí la votación de nuevo ¿no? ¿usted qué piensa? Hola Waldo un abrazo para vos creo que ojalá el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri hubiese tenido una posición tan responsable como la que tiene ahora Alberto Fernández ojalá Alfonsín o el gobierno de la Alianza hubiese tenido una posición tan responsable como la que tiene ahora la Argentina nosotros estamos por el estricto cumplimiento del mandato constitucional si debo señalar que no veo en la cabeza de Alberto ni de Cristina renunciar a sus cargos y al poder todo esto se armó para conservar el poder para conquistarlo y para conservarlo sin tener ninguna idea común entre ellos ¿no? ninguna idea común entre ellos y no van a renunciar ahora bien una esterilización de la crisis económica derivada de sus propios desaciertos no tiene nada que ver la oposición aquí derivada de sus propios desaciertos es decir una crisis cambiaria una crisis bancaria una hiperinflación que se genere con esta esto ya es una superinflación da vergüenza escuchar que se comparen con el 10% de la inflación de España que es anual no, no, no es descabellado tengo una pregunta para los dos perdón cierro con esto creo que si hay una esterilización de esa crisis el adelantamiento de elecciones se va a estar hablando de todas maneras nosotros no estamos forzando y si hay una esterilización de la crisis se va a estar hablando va a estar en el debate todo el tiempo nosotros no lo estamos forzando de ninguna manera ni nosotros lo estamos pidiendo y nosotros nos estamos preparando para gobernar perdón antes de la pregunta de Viviana quiero también tener la misma respuesta de parte de Wolf que opina sobre esto que dice el senador Cornejo Waldo no, suscribo tal cual o sea con el senador Cornejo estuvimos el 14 y el 18 de diciembre del año 2017 ante el asalto al congreso cuando nos tiraban piedras el presidente de la nación él sí llamó a una corrida cambiaria ¿se acuerda usted cuando perdimos las PASO que dijo que el dólar a 42 estaba barato y cuando llegó a 60 dijo que había que frenarlo lo bueno de las redes y lo bueno de esta oposición que es responsable pero es corajuda es corajuda y con elegancia diciendo las cosas como hay que decir y donde hay que decirla por eso podemos caminar por la calle es que nos acordamos de las cosas el presidente de la nación hizo una corrida cambiaria en el año 2019 ellos intentaron y desestabilizaron al país llamando los mismos diputados yo me acuerdo de Pietragala me acuerdo de la diputada Moró fomentando que la gente venga a la cámara de diputados a apedrear a los diputados porque no les gustaba una reforma previsional que era mucho más benévola que la actual porque hoy estaría cobrando un 40% más la gente así que sin duda este oficialismo cuando fue oposición fue desestabilizador fue golpista lo fue definitivamente nosotros no lo vamos a hacer nosotros tal cual dijo el senador Cornejo no vamos a fomentar ningún adelantamiento de las elecciones pero tampoco vamos a abrazar y a permitir que nos hagan el abrazo de oso cuando entre ellos no se ponen de acuerdo el otro día ya empezaron la señora vicepresidente ayer cuando vicepresidenta ayer cuando daba su discurso se la vi un poco más calma mire a mí me asusta cuando el kiranismo está calmo me asusta porque es que las cosas están muy mal nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer que se quede tranquilo la ciudadanía lo que no vamos a permitir es que nos psicopateen nosotros nos hicimos cargo del gobierno que tuvimos el 10 de diciembre del año 2019 nos fuimos y el presidente Mauricio Macri saliente estuvo traspasándole el mando al presidente entrante no así ellos en el año 2015 así que que se quede tranquilo la ciudadanía que vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer pero no nos vamos a prestar a este juego psicopático atención con esto digo porque todavía no hicimos referencia y se lo pregunto a los dos al sector que más dólares le hace ingresar a nuestro país que es el sector agropecuario ah con un paro este seguimiento que de hecho una señora decía recién en el móvil de las flores provincia de buenos aires otra vez nos están poniendo el pie arriba de la cabeza ¿qué creen que va a pasar con ese sector? digo teniendo en cuenta que Silvina Batakis la flamante ministra de economía dijo en una entrevista reciente que las retenciones no van a aumentar y si efectivamente no sé si la pone Cristina Batakis pero al menos no le baja el pulgar y Batakis hoy es la ministra de economía sabemos lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner sobre las retenciones y sobre el sector agropecuario entonces digo ¿qué creen que van a pasar? Alfredo Sí me parece que el contexto es es probable que tengamos 90 mil millones de dólares de exportaciones un récord récord y es gracias al precio no a la cantidad pero sí al precio de los granos es decir este gobierno no puede retener dólares no es que falten dólares como está diciendo Cristina no puede retener los dólares porque no hace bien las cosas y no genera creibilidad en los mercados en particular en los mercados del campo ¿no? de la producción agropecuaria con lo cual esa mala praxis es la que está envenenando a la economía argentina un récord de precios de commodity que podría aprovechar a la argentina como fue en la década perdida está pasando exactamente lo mismo y sin embargo tenemos de libre disponibilidad menos de 3 mil millones de dólares en el banco central quiere decir que esto es mala praxis absoluta mala praxis del equipo económico y del equipo político que es de Cristina y Alberto porque los dos son responsables de este desorden macroeconómico que han generado clarísimo Eduardo Alfredo digo perdón le agradezco el contacto le mando un abrazo senador gracias como siempre por su tiempo y también a Waldo porque me parece que lo político está por encima de lo económico y yo no sé si tenemos un camino de solución breve Waldo tu respuesta final sos tan amable no lo económico es producto de lo político este es un gobierno que por sus desaveniencias políticas genera una crisis económica nadie en la Argentina invierte de manera genuina con un gobierno donde la vicepresidente de la nación que es la enorme responsable y la principal responsable de este gobierno porque Alberto Fernández lamentablemente es un partener del poder es un un usufructo del poder él se ha prestado a eso tuvo la oportunidad de no serlo es la primera que se disocia de lo que ha hecho es patológico escuchar a la señora vicepresidenta de la nación criticar a los funcionarios de su propio gobierno y nadie si ustedes hablan con un empresario nadie que tenga divisa ahorrada o divisa disponible en alguna remesa va a invertir en el país salvo que sea para un mercado regulado de los amigos y la burguesía y la aristocracia del poder de esa manera con este proyecto lamentablemente lo único que nos nos resta es bancar porque nos van a seguir encepando y asfixiando hasta que la realidad se los lleve puestos y tengo una buena noticia para nuestros votantes la realidad ya se los va a llevar puestos hay que bancar y sin duda diciendo la verdad como decía el senador Cornejo entre todos vamos a salir adelante gracias gracias Waldo también y a Cornejo por supuesto en la continuidad nos queda mucho más programa ya está con nosotros a Alfredo Romano le pedimos disculpas porque se nos van superponiendo los invitados vos sabés que es una marcha con muchos móviles pero una primera mirada sobre una semana económica con cierta incertidumbre o no vos lo dirás si la Argentina está al borde del colapso económico uno no se da cuenta pero el contado con liquidación como decía López Murphy es el verdadero tipo de cambio de equilibrio y ese está en 300 pesos llegó el viernes acá la pregunta es pues recién hablaban el tema del campo ¿no? un tema trascendental para la Argentina ojo con el campo que no quiera liquidar porque a 300 pesos si vos le sacás encima de retenciones te da alrededor de 86 pesos y si querés dolarizarte eso en blanco tenés que ir a pagar 300 pesos entonces la brecha además de generar todos los problemas que estamos viendo de importación etcétera va a generar más deterioro en las reservas del Banco Central y eso puede ser un problema muy grave para la economía el tema es y se lo quiero dejar planteado para después de la pausa ¿qué estímulo puede tener hoy un empresario alguien que tiene intenciones sinceras y concretas de invertir en Argentina? porque digo no hay dólares escasean todos pugnan por lo mismo y no hay una respuesta concreta a parte del gobierno Alfredo no me respondas ahora en instantes la respuesta aquí de Alfredo Romano un economista joven con los últimos datos de lo que puede pasar en esta semana ya venimos una pausa información urgente quieren ingresar a la Casa Rosada hay gente que se trepa a la reja allí está Rodrigo Porto Rodrigo bueno tenemos problemas de audio durante la jornada nos pasó esto claramente en el medio de los móviles pero contamos la información que ustedes pueden ver allí en el graph manifestantes trepados a la reja de la Casa Rosada si esto es siempre peligroso innecesario se desluce un reclamo que es genuino lo decimos en reiteradas oportunidades e incluso en otro tipo de manifestaciones con los piqueteros con cortes de calles hay ciertas cosas que están de más porque el reclamo central y esencial con este tipo de actos se desluce por completo a ver si podemos retomar el contacto con nuestro compañero que está en el lugar ¿nos escuchás? No, perdimos el audio Bueno, no nos escucha Pero tenemos la imagen Tenemos la imagen por supuesto son informaciones de último momento que vamos contando sobre lo que está pasando una marcha un argentinazo 9J con distintas manifestaciones cualitativamente la izquierda bueno la gente que se autoconvocó y ahí vemos la imagen de algunos manifestantes que se desubican quieren bueno no sé si ingresar o grabar como está haciendo este hombre al que vemos en un episodio que no reviste las características de la ciudadanía más seria y responsable en un momento de la Argentina con mucha sensibilidad habló ayer Cristina Fernández dejó varios títulos habló y el presidente Alberto Fernández no hubo autocrítica por parte del gobierno y la economía para esta semana Alfredo Romano hablábamos del dólar de la inflación se cree que va a estar por encima del 5% de la falta de dólares para las importaciones que se puede esperar el que tiene un poquitito de ahorro pesos por ejemplo de qué manera se puede cubrir bueno lógicamente utilizas al dólar pero vamos a los temas centrales próximos 3 meses clave para la economía argentina ¿por qué? porque Guzmán renuncia porque él generó una bola de pesos un billón de pesos emitió el Banco Central el último mes un billón un billón de pesos y lógicamente eso es donde va mucho al dólar por eso sube el dólar en los próximos 3 meses el tesoro se tiene que financiar si eso no se puede financiar el central va a tener que emitir si emite preparémonos porque estamos ante la antesala de una hiperinflación en la argentina ¿es posible una devaluación? mirá llega un punto las reservas líquidas hoy en dólares del Banco Central son negativas no tiene el Banco Central dólares tiene 3 mil millones de dólares netos negativos lo que tiene son DEC que son préstamos del fondo monetario ¿y las shops esa famosa? no, eso son préstamos pero no es legítimo acá lo importante es lo legítimo legítimo tenemos reservas líquidas negativas tenemos un tipo de cambio absolutamente desarbitrado con los 300 pesos tenemos el Banco Central que sigue perdiendo todos los días reservas perdió 100 millones el viernes en plena liquidación de la cosecha ojo con esto que digo que el campo no quiera liquidar dólares y lógicamente siguen los meses donde la necesidad de la energía va a ser un tema central entonces para cerrar sobre fin de año vamos a ver inflación mensual de dos dígitos en la Argentina mensual mensual de dos dígitos mensual ¿para julio que se espera? mira para julio hoy está arriba del 6,5 ya nosotros estamos el tema que es primera semana estamos haciendo porque esto hay que recalibrarlo todos los días y esa incertidumbre genera que el dólar blue por ejemplo sea un refugio para el pequeño rista que cobra el aguinaldo o cualquier pesito que le entra y se lo quiere sacar de encima por esto mismo de la emisión que vos señalabas pero sí pero Cristina comete un gran error conceptual muy grave que ella habla del bimonetarismo que es un problema yo estoy de acuerdo pero ella lo que no lo que no termina de explicar de esta historia es que si hay un banco central que está emitiendo papelitos todo el tiempo la gente se lo quiere sacar de encima no es que hay fugadores de dólares la gente en el norte se refugian con pesos bolivianos no es un tema del dólar en el norte la gente se refugia con pesos bolivianos porque no se evalúan entonces hay que de una vez por todas eliminar este problema estructural que tiene la Argentina escuchaba varios políticos que le tengo mucho respeto a Alfredo Cornejo entre otros y el problema que cambiemos también tuvo un problema muy serio tuvo crisis económica tuvo inflación muy alta no tuvo inversión en economía real y recordemos todas las evaluaciones que sufrió la moneda entonces este es un problema mucho más profundo sin duda muy bien gracias Alfredo por tu visita te vamos a volver a invitar Alfredo Romano economista joven economista con muchos datos para analizar lo que pasa y lo que pasó y lo que sigue nosotros hasta acá te acompañamos quedate en la continuidad de la nación más gracias Viviana por compartir este especial del sábado gracias a toda la audiencia por estar del otro lado nos volvemos a encontrar mañana en el programa de Viviana temprano a las 11 en punto con Viviana Valle y después con Agustina Girón volvemos con especial domingo y después la cornisa y después José del Río y toda la actualidad y la información aquí en la nación más gracias por estar del otro lado hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!